Bien muchachos, entonces hoy toca empezar con el tema de funciones polinomiales, un poco extenso en cuanto a teoría, por eso empezamos de una vez, para eso voy diciéndoles que tenían que haber repasado un poco lo de la clase de derivadas, si es que todavía no lo han repasado igual pueden revisar las diapositivas, no todo lo que involucra funciones polinomiales requiere necesariamente saber derivar, pero es muy importante porque para conocer las gráficas de las funciones, para poder calcular máximos, mínimos, es esencial conocer la derivada, entonces ¿qué es una función polinomial? Una función polinomial es todo aquel polinomio de la siguiente forma, o sea, si se llama función polinomial es porque es un polinomio, ¿no? Una función polinomio, un polinomio simplemente, es aquel que está formado por coeficientes, variable y exponente que sea no negativo, ¿cierto? No negativo y además entero, eso es la definición de polinomio. Entonces, todo polinomio tiene esta forma, bueno, el primer término a sub cero x a la n más a uno x a la n menos uno, más a sub dos por x a la n menos dos, y así hasta llegar al término independiente que tendría que ser el a sub n. Esa es nuestra función polinomial. Hoy vamos a estudiar exclusivamente este tipo de funciones ya que sus gráficas son fáciles de realizarse. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se ve mi pantalla? Alguien me dice su pantalla. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿No? ¿De verdad no se ve? A ver, confírmeme por favor si se ve o no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Sí se ve. ¿Por qué me dicen que no se ve? Si acá dice your screen sharing. No, debe ser tu internet, John. Ya, seguimos entonces. Me había asustado. Ok. A ver, ¿dónde estábamos? Todo polinomio tiene esta forma, ¿cierto? Entonces vamos a estudiar estas funciones hoy día. Y comenzamos, para que un polinomio esté bien definido, está claro que ese primer término, a sub cero, tiene que ser diferente de cero, para definir bien un polinomio. Y también tenemos que definir esos coeficientes, a sub cero, a sub uno, a sub dos, y así consecutivamente hasta el último, hasta a sub n, tienen que ser todos números racionales. ¿Ok? Tienen que ser racionales. Ya. Ahí está. Y sus raíces, vamos a poner ahí de raíces. Alpróndeme la lentitud, chicos, un momento. Ya. Ahora sí. De raíces. Hoy he estado dictando clases bastante, entonces ya estamos aquí con lo último también. Pero igual, hoy tiene que salir una buena clase, sí o sí. ¿Sí? A ver. ¿Quién me dice? Ya se había pasado, se había anclado la pantalla incorrecta. Ok. Perfecto, John. Continuamos entonces. Las raíces de este polinomio, digamos que son x sub uno, x sub dos, x sub tres. ¿Y cuántas raíces va a tener? Va a tener n raíces. ¿No? ¿Por qué? Porque este polinomio es de grado n. Sus raíces pueden ser reales, pueden ser complejas, pero van a ser en cantidad total n. Ok. Ahí está. Son n raíces las que están acá. Ahora, sabiendo eso, comenzamos ahora sí con lo nuevo. El teorema de la raíz o cero de p de x. Que creo que ya lo deben saber en realidad. Pero igual lo voy a recordar ya. El teorema de la raíz o cero del polinomio p de x. A ver, ¿qué dice el teorema de la raíz o ceros? Bueno, debe ser o ceros de p de x. Ustedes saben que cero o raíces son sinónimos, ¿no? Significan lo mismo. Bueno, significa que si sabemos que x es una raíz, decimos si x igual a r es una raíz del polinomio, ¿eso qué implica? Implica que el polinomio, al ser evaluado en esa raíz, ¿cuánto tiene que salir? Esto sale cero, ¿no? Se elimina el polinomio cuando es evaluado en su raíz. Y eso también se puede expresar de la siguiente forma. Decimos también... También... Si x igual a r es una raíz, y esto se le llama también el teorema del factor. ¿Ok? Lo que voy a poner a continuación también se le llama el teorema del factor. Si x igual a r es una raíz, es una raíz, entonces, ¿quién es un factor del polinomio? Si sabemos que x igual a r es una raíz, un factor sería x menos r, ¿cierto? Porque ustedes saben que al igualar un factor a cero, te da la raíz, ¿cierto? Entonces, x menos r es un factor. Esto es un principio fundamental para entender a las funciones polinomiales. Ya que, justamente cuando empecemos a hablar de derivadas y todo eso, el teorema de la raíz nos va a ayudar bastante a resolver varios problemas. ¿Sí? Es un factor de p de x. Ya. Ahora, empezamos con el siguiente teorema, el teorema de la multiplicidad de raíces. Permítanme encerrar esto en un cuadrito y continuamos, ¿sí? Vamos con el teorema de la multiplicidad de las raíces. A ver, por acá. Multiplicidad de las raíces. Creo que cuando vimos ecuaciones polinomiales, lo vimos conmigo también en álgebra, se acuerdan hace tiempo, ya cuando empezábamos el ciclo. Aprendimos esto, ¿cierto? Esto es la parte de ecuaciones polinomiales que coincide con el tema de hoy. Sin embargo, lo de hoy se expande bastante más. Y por eso era importante empezar a tiempo. Decimos, sea p de x de grado n. Ustedes ahí están viendo, ¿no? He definido al polinomio p de x como un polinomio de grado n. De grado n. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que p de x tiene que ser igual a x menos r elevado a la k. Todo esto por q de x donde q de x es diferente de cero. ¿Ok? q de x diferente de cero. Ahorita explico eso, chicos. No se preocupen, ahorita lo explico. Si sabemos que p de x es de grado n, y acá estábamos diciendo que x igual a r es una raíz, por lo tanto, x menos r es un factor de p de x. ¿Qué significa que x menos r es un factor? Que tú sabes que cuando un polinomio lo llevas a sus factores primos, le das la forma primitiva, ¿cierto? Una multiplicación de factores primos. Si te están diciendo que este polinomio es de grado n, entonces se puede expresar claramente como... A ver, permítame terminar con esto mejor para que lo entiendan. Decimos si x igual a r es raíz de multiplicidad k. Ya. Entonces, si esa raíz es una raíz de multiplicidad k, ¿Qué significa de multiplicidad k? Que se repite k a veces esa raíz. Por ejemplo, si les doy este polinomio x al cuadrado menos... A ver, menos 2x más 4. Ustedes saben que al factorizar esto, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar x menos 2 al cuadrado... x menos... No, 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 menos 2 no es. Acá es menos 2x más 2 sería, ¿no? Esto es x menos 1 o más 1, perdón, más 1. Esto de acá es x menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿Cuál es la raíz del polinomio? La raíz es x igual a 1, ¿cierto? Esa raíz, ¿Por qué se dice que es de multiplicidad 2? Porque se repite dos veces. Porque ese x menos 1 al cuadrado es lo mismo que decir x menos 1 por x menos 1, ¿cierto? Entonces, esa raíz que resulta de igualar el factor a 0, cada factor a 0, lo igualas a 0 y te sale x igual a 1, decimos que es de multiplicidad 2. Lo mismo acá. Si tenemos que x igual a r es una raíz de multiplicidad... de multiplicidad k. Entonces, el polinomio p de x puede ser expresado como x menos r elevado a la k, para que la raíz se repita cada veces por otro polinomio q de x, donde q de x tiene que ser diferente de 0. Y aquí hacemos la acotación siguiente. Decimos también que k... Claramente k tiene que ser menor o igual que n, ¿cierto? ¿Por qué? Porque k es una multiplicidad de una raíz, mientras que n representa el grado del polinomio. Claramente la multiplicidad siempre va a ser menor o igual al grado del polinomio, ¿no? No puede existir un polinomio que tenga una raíz de multiplicidad mayor que su grado. No tendría sentido hablar, por ejemplo, de un polinomio... Una ecuación cúbica que tenga una raíz de multiplicidad 5, ¿no? ¿Cómo se va a repetir 5 veces una raíz si el polinomio es de grado 3? Entonces, eso también hay que definir. Ya, voy a encerrar esto. Y con eso acabamos la primera pizarra. A ver... Borramos la parte de arriba. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a esto? Todo está claro, ¿no? Facilito. ¿Cierto? Ya. A ver... Vamos por acá. Esto para que vaya al classroom, ¿sí? Ok. Continuamos. A ver... Ahora vamos a estudiar el teorema de la multiplicidad de la raíz. Y acá sí empezamos a hablar de derivadas. Así que agárrense, chicos. Entonces, decimos... Teorema de... Teorema de la multiplicidad de las raíces. A ver... ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice lo siguiente. Si tenemos un polinomio p de x... De la siguiente forma, como ya lo habíamos visto antes. Entonces, x menos r elevado a la k... Por... Ups... Por q de x. ¿Qué significa esa expresión? Significa que ese polinomio p de x... Tiene una raíz x igual a r... Que es de multiplicidad... ¿Cuánto? K. ¿Cierto? Ya. Eso no se pierdan en las notaciones. Por favor. Eso es bien fácil de entender. ¿Sí? Si tenemos ese polinomio, entonces... El teorema de la multiplicidad... ¿Qué nos dice? A ver... Siempre y cuando ese q de x sea diferente de 0... Se va a cumplir el teorema de la multiplicidad. Vamos ahí entonces. Dice... Entonces... A ver otro color... Por acá. Entonces... Aplicando derivadas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las notaciones de la clase pasada? ¿Cierto? Vamos a aplicar un poquito de derivadas. Decimos entonces... P de r... Dijimos, ¿no? Si x igual a r... Fíjense acá. Dijimos que x igual a r... Es una raíz. ¿Eso qué implica? Que x igual a r... Sea una raíz del polinomio. ¿Qué implicaba? ¿Se acuerdan? Lo dije al inicio nomás de la clase. Implicaba que el polinomio p... Evaluado en esa raíz... ¿Cuánto tiene que salir? Cero, ¿verdad? Ya. Pero no solamente implica eso. En realidad... Eso se puede expandir mucho más. No solamente implica eso. Sino también implica que la primera derivada... La primera derivada de p... Evaluada en esa misma raíz... También tiene que salir cero. Y también la segunda derivada. Segunda derivada de p... Evaluado en r... También tiene que salir cero. Y así. Todas las derivadas posibles... O sea... Esto... Le pongo puntos suspensivos. Tercera derivada... Cuarta derivada... Todas las derivadas posibles... Van a dar cero. ¿Cuál es la última derivada posible para este caso? Si... Si la raíz es de multiplicidad K. ¿Cuántas derivadas son posibles? K menos un derivadas. ¿Cierto? La... A ver... K menos uno. K menos uno, claro. Son posibles K menos un derivadas. Si... A la derivada de orden K menos uno... La evaluamos en r... También tiene que salir cero. Entonces... Esto de acá... Ténganlo en cuenta por favor. Y vamos a ver un ejemplo. No... No se pierdan todavía porque vamos a ver un ejemplo. A ver... Vamos a ver... Uy... Se borró esto. Ya. Decimos entonces... A ver... Un ejemplito para que... Para que entiendan. Ejemplo. A ver... Si tenemos el siguiente polinomio. 2X a la 7... Menos A por X al cuadrado... Más B... Igual a cero. Y te digo que... Si X igual a uno... Si X igual a uno... Es una raíz doble. O sea... Es una raíz de multiplicidad 2 en otras palabras. Voy a ponerlo como... Es una raíz doble. Te piden calcular A más B. ¿Ya? Vayan calculándolo si quieren. Ahorita lo hago yo. Es una raíz doble... Calcular A más B. ¿Cómo podríamos hacer este problema? Nos piden calcular A más B. ¿Alguna idea? Aplicamos simplemente el teorema de la raíz. ¿Cierto? Aplicaríamos el teorema de la raíz. A ver... Decimos por acá... Solución. Solución. Derivamos P de X. Ok. Vamos a derivar P de X. Aplicamos el teorema de la raíz con derivadas. Derivamos P de X. Ya. Vamos a derivar P de X, chicos. A ver... A ver quién me ayuda. ¿Cuál sería la primera derivada de P de X? Uy, pero un momentito. Acá faltó definir P de X, ¿no? Este de acá es P de X. P de X igual a esto. Ya. ¿Y a cuál sería la derivada de P de X? ¿Cuál es P prima? P prima significa derivada de X. Ya. Se acuerdan ustedes de la clase pasada. ¿Cuál sería la derivada? A ver... ¿Quién me dice? Al chat público, por favor. No al privado. Mándenlo al chat público, por favor. Para que los demás también vean. ¿Cómo sería? A ver, ahí está. 14X a la 6 menos 2X, ¿cierto? Claro. ¿Se acuerdan, no? El exponente bajaba, multiplicaba a la constante. Se le restaba 1 al exponente. Entonces, acá nos queda 14X a la 6. 14X a la 6. Ahora derivamos este de acá. Menos AX al cuadrado. El 2 bajaría. Exponente 2 baja. Se le resta 1 al exponente. Y nos quedaría menos 2 veces A por X. Y la derivada de B, que es una constante, sería simplemente 0. ¿No? Entonces, la primera derivada simplemente sale eso. ¿Ya? Ahora, te dicen que X igual a 1 es una raíz doble. ¿Cuántas veces puedes derivar? ¿Cuántas veces podemos derivar? Una vez nada más, ¿no? Porque es una raíz doble. Exacto. A un ratito, chicos. Voy a... Voy a quitarle la bulla a mi celular. Ya, ahora sí. Entonces, si solamente podemos derivar una vez, aplicamos ahora sí el teorema de la raíz. ¿Qué dice el teorema de la raíz? Si X igual a 1 es una raíz doble, entonces... Si es una raíz doble, entonces... Decimos que P, P evaluado en esa raíz que es 1, tiene que dar 0, ¿cierto? ¿Cómo sería P de 1? A ver, acá, reemplazando 1 en la función, me quedaría... Donde diga X pones 1, quedaría 2 por 1 a la 7, menos A por 1 al cuadrado, ¿cierto? Más B. Lo hago de frente, si desean. Sería 2 menos A más B, igual a 0. Y ahora también podemos reemplazar en la primera derivada. Primera derivada evaluada en 1 también tendría que salir 0, por lo que acabamos de estudiar. Sería 14 por 1 a la sexta, que es 14 nada más, menos 2 por A por 1, que es 2A, tendría que dar 0. De ahí puedes calcular A y puedes calcular B. ¿Ven qué tan poderosas son las derivadas? ¿De acá cuánto sale A? A vale 7. ¿Y de acá cuánto sale...? Bueno, si ya tenemos A, podemos calcular B, ¿no? Sería 2 menos A, que vale 7, más B, igual a 0. ¿Cuánto sale B entonces? B vale... B vale 5, ¿no? Y el problema nos pide A más B. ¿La respuesta cuál sería entonces, chicos? A más B sería 12. Respuesta del problema. ¿Qué les pareció este problema? ¿Lo han comprendido todos? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo fácil? Por eso, chicos, les pedí que vengan repasando un poco la parte de derivadas. Sí, bien Farid, bien John. Excelente. Perfecto. ¿Los demás chicos están comprendiendo o no? A ver, ¿los demás participantes de la reunión? Perfecto. Perfecto. Voy a tomarle una captura de pantalla a esto y lo voy a guardar en la diapositiva, ¿sí? Para que quede para el classroom. Ok. Ya, vamos entonces, ahí continuamos. Ahora, siguiente diapositiva. Ok. A ver, vamos a recordar un poquito lo de las ecuaciones cúbicas, chicos. Yo sé que esto ya lo estudiamos, pero igual por ahí a los que van a la uni, sobre todo esta parte, les suelen preguntar. Pocas veces, pero sí lo hacen. Entonces, vamos a recordar un poquito de ecuaciones cúbicas, ¿sí? Sabemos lo siguiente. Si tenemos que un polinomio P de X es un polinomio de grado 3, o sea, es una ecuación cúbica, digamos que tiene la forma siguiente. AX al cubo más BX al cuadrado más C por X más D igual a 0. Ok. Este es nuestro polinomio. Ya. Obviamente, para que el polinomio esté definido, siempre tenemos que ser formales, y ese primer coeficiente tiene que ser diferente de 0. Para que sea un polinomio de grado 3, ¿verdad? Ya, hacemos eso. ¿Alguien se acuerda del teorema de Cardano? Es lo que vamos a recordar aquí. ¿Se acuerdan de ese nombre, chicos? Yo mismo les enseñé ese teorema, si no me equivoco, cuando estábamos en el curso de álgebra, pero en el tema de ecuaciones polinomiales. Teorema de Cardano. ¿Quién se acuerda o les suena ese nombre? Les debería sonar, chicos. A todos. O sea, no solamente a los de uni y también a los de San Marcos. Esto viene. ¿Qué decía Cardano? ¿Se acuerdan? El teorema de Cardano para la suma de raíces. Para la multiplicación de productos binarios, x1 por x2, más x2 por x3. Donde x1, x2 y x3 son las raíces del polinomio. ¿Ya? Valga la redundancia. Esto ya se conoce en realidad. x2, x3, más x1, x3. Y también la multiplicación de raíces. A ver. Claro. Bueno, ¿qué decía Cardano? Cardano decía para la suma de raíces. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula según Cardano para la suma de raíces? A ver, ¿quién me la da? Era la misma. Es la misma para la suma de raíces en ecuaciones cúbicas que en ecuaciones cuadráticas. ¿Cuál era la fórmula? A ver, ¿quién se acuerda? Para suma de raíces. A ver. A ver. Menos b sobre a. Exacto. Y esa también cumple para ecuaciones cuadráticas. Por si acaso. En este caso estamos estudiando cúbicas. Pero igual cumple. Para productos binarios es c sobre a. Y para productos de raíces, de las tres raíces es menos d sobre a. ¿Ok? Si no se acuerdan muy bien, les recomiendo ver la grabación. Eh, del curso de álgebra, capítulo, ecuaciones polinomiales. Ahí lo expliqué bien bonito, paso a paso, para que lo entiendan. Ya. Entonces, lo que preguntan en la uni. Por eso hago este, este énfasis. Eh, te dicen. A ver. Para eliminar el término cuadrático. ¿A qué me refiero con término cuadrático? ¿Quién es el término cuadrático? Es el que tiene coeficiente b, ¿no? El que dice b por x al cuadrado. Queremos eliminar ese término. ¿Ok? Para eliminar el término cuadrático de una ecuación cúbica. Cúbica. ¿Qué cambios se hacía? Esto también lo expliqué, me acuerdo, en esa clase. Solamente lo estoy recordando porque pertenece al tema. ¿Qué cambios se hacía, se acuerdan? Para eliminar el término cuadrático. Creo que lo expliqué en la clase de ecuaciones polinomiales. ¿Qué se reemplazaba? A ver. Menos b sobre a. No. Reemplazábamos a x. A x, ¿por quién lo reemplazábamos? Por. Por x. Por x más n. ¿Ok? x más n. ¿Dónde n qué cosa es? A ver si recuerdan un poco. ¿Quién era ese n? ¿Se acuerdan? Donde n vale. A ver, lo pongo aquí abajito ya. Donde n vale menos b, pero sobre 3a. Menos b sobre 3a. Ya. Entonces vamos a ver un ejemplo de estos. A ver, para que me entiendan. Siempre es bueno después de hacer un teorema o algo, poner un ejemplo para que se entienda en concreto, ¿no? Mi profesor de colegio solía decir, con un ejemplo se entiende todo. Con un ejemplo. A ver, entonces vamos a ver un ejemplo. Por acá. A ver, ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. Una ecuación cúbica dice x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Y nos piden eliminar el término cuadrático. Eliminar el término cuadrático. Ahorita van a entender a qué me refiero exactamente con eso de eliminar el término cuadrático. A ver, lo escribo con texto nomás que si no me demora una vida. Eliminar el término cuadrático. Ahí está. A ver, ¿cómo lo eliminamos entonces, chicos? ¿Qué nos dice la teoría? La teoría dice que reemplazamos a x. A ver, voy a ponerlo con color celeste. Reemplazamos, reemplazo x por x más n, ¿no? Reemplazo x por x más n. ¿Quién sería tu n en este caso? ¿Quién me dice? ¿Quién sería n? Para este problema, n sería menos b. ¿Quién es b? b es menos 6, ¿cierto? Menos menos 6 sería sobre 3a. ¿Pero quién es a? a es 1. Entonces sería menos 6 sobre 3. Eso vale 2. O sea, ¿quién sería este por el que vas a reemplazar? Este x más n sería igual a quién? Sería igual a x más 2, ¿no? Entonces, x más n es igual a x más 2. Vamos a reemplazar a x por x más 2. Eso es todo, chicos. Vas a ver que cuando reemplazas a el x por x más 2, ese término cuadrático se elimina. ¿Ok? x más 2. A ver, ayúdenme a reemplazar, chicos. Esto es un poco operativo. Pero tenemos que reemplazar donde dice x. Vamos a poner x más 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría x más 2. x más 2 al cubo. Menos 6 por x al cuadrado. Por x más 2 al cuadrado, perdón. Todo esto más 2. Por x más 2. x más 1 igual a 0. Ya. Vamos ahí entonces. A ver, ¿cómo se desarrollaba esta la cúbica? A ver, ¿se acuerdan o no? Binomio al cubo, ¿cómo era? El primero al cubo. Más el triple del primero por el segundo al cuadrado. Bueno, el triple del primero al cuadrado por el primero. Más 6x al cuadrado. Estoy desarrollando este de acá. ¿Cómo se hacía? Más. Sería ahora más 12x. Más 8, ¿cierto? Esto de acá. ¿Cómo era la fórmula de a más b al cubo? ¿Se acuerdan? Repasen a ver sus productos notables. Repásenlo si no se acuerdan. Ya. Entonces, eso sale. Desarrollándolo. Repásenlo si no se acuerdan. Después, este de acá, el segundo quedaría. Desarrollándolo, saldría menos 6x al cuadrado. Lo estoy haciendo de frente, por si acaso. Menos 24x. Menos 24. ¿Ok? Ahora, este de acá. Más 2 por x más 2. Eso sale. Más 2x más 4. Y todo eso más 1. Más 1 igual a 0. Ya. Ahí está. A ver. Sumemos todo eso. ¿Y cuánto sale la suma? ¿Cuánto sale la suma? A ver quiénes se van a eliminar. Miren. 6x al cuadrado se va con 6x al cuadrado. Chao. Se eliminó el término cuadrático. ¿Quién más se va? Bueno, ahí podemos... O sea, lo esencial es que vean que estos dos se eliminan. Miren. El término cuadrático se fue. Y se fue acá también. ¿Lo vieron? Entonces, al sumar, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar... A ver. Resolviendo todo esto, yo ya lo tengo hecho. Sale x al cubo. Menos 10x. Menos 11. Pueden verificarlo si quieren. Igual a 0. Sumen nada más. Sumen los términos. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ya? Ese es el polinomio cúbico. x al cubo menos 10x menos 11. Eso sale. Ese es el polinomio cúbico. Sin término cuadrático. ¿Vieron la diferencia, chicos? Estos dos son equivalentes. Por si acaso, ¿ah? Si tú resuelves esto de acá. Este polinomio. Si tú lo resuelves. Las raíces de ese polinomio van a ser exactamente las mismas. Que si tú resuelves este de acá. ¿Ok? Ya, entonces. Bueno, no son exactamente las mismas raíces en realidad. En realidad las raíces te serían restadas en dos. Ahora vamos a aprender por qué. Justamente viene esa parte. ¿Sí? Pero ahí está el polinomio con el término cuadrático. Este término de acá. El menos 6x al cuadrado. Ya no aparece abajo. ¿Lo ven? Ya no está aquí. Lo hemos eliminado. Listo. A ver, voy a... Partir la pantalla en dos para que pueda tomar la captura. Ahí está. A ver, nos vamos entonces. Una capturita. Ya está. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora sí toca hablar de la ecuación cúbica. Todavía seguimos con ecuaciones cúbicas. ¿Todo claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Me alegra, entonces. Sigamos. A ver. Vamos a decir ahora. Sea la ecuación cúbica. Seguimos hablando de ecuaciones cúbicas. Sea la ecuación cúbica. A ver, tenemos una ecuación cúbica de este tipo, chicos. Dice x al cubo, más p de x, perdón, más p por x, más q, igual a cero. Esa es nuestra ecuación cúbica. Entonces, nosotros, por el capítulo de ecuaciones polinomiales, recordamos cómo era el discriminante de una ecuación cúbica. ¿Se acuerdan? El discriminante. A ver. ¿Quién se acuerda cómo era el discriminante de una ecuación cúbica? O sea, esto es un extra, nada más. No se asusten, no crean que van a tener que memorizarse esto. Chicos, sobre todo los que no postulan a la UNI. Los de la UNI tampoco, en realidad. Esto lo estoy poniendo como un extra, nada más, porque es parte de la teoría que tenía planeada hacer. ¿Ok? El discriminante, chicos, para una ecuación cúbica, que fíjense, a la ecuación cúbica, no es cualquier ecuación cúbica, sino que no tiene término cuadrático. ¿Vieron? No tiene el x al cuadrado acá. O sea, para que puedas aplicar lo que te estoy enseñando aquí, primero tienes que haberte desecho del término cuadrático. Que es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te deshaces el término cuadrático? Justamente con el método que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Cierto? Acá. Eliminas el término cuadrático y te queda esta ecuación cúbica. Listo. Entonces, el discriminante tiene esta forma. Tiene la forma de P sobre 3 al cubo más Q sobre 2 al cuadrado. Y ahora vamos a estudiar una curiosidad de la ecuación cúbica. A ver, una curiosidad. A ver, vamos a ver. Decimos, ¿ya? Vamos a ver un par de casos. Primero, si nuestro discriminante es menor a cero, ¿cómo se comporta la ecuación? ¿Cómo sería la gráfica de esa ecuación cúbica? A ver. La gráfica, chicos, va a ser algo así, más o menos. Ojalá me alcance espacio y lo voy a hacer, si no, uno en cada uno. Así. A ver. La gráfica va a ser algo así, muchachos. Sería una función que parte desde abajo, atraviesa el eje X, sube, baja, atraviesa de nuevo el eje X. Ahí está otra raíz y acá está la tercera raíz. ¿Cuántas raíces tiene esta función? Tiene 3, ¿no? Acá está la primera, X sub 1. Acá está la segunda, X sub 2. Y acá está la tercera, X sub 3. ¿Cierto? Entienden por qué son raíces, ¿no? Porque son los ceros de la función. Son los puntos donde la función atraviesa el eje X. Es decir, donde Y vale cero. Ya. Entonces, cuando el discriminante es menor a cero, ¿qué se cumple? Aparte de que la gráfica tiene esta forma, se cumple que esas tres raíces, ¿cómo son? X1, X2, X3, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser raíces reales. ¿Y qué más se va a cumplir? También se cumple que X1 necesariamente tiene que ser diferente de X2 y necesariamente tiene que ser diferente de X3. ¿Ok? Listo. Ahí está. Perfecto. Pasamos ahora al siguiente caso. Facilito este primer caso, ¿no? Sencillo de entender. Vamos al siguiente caso. Ahora, cuando el discriminante es cero. ¿Qué pasa cuando nuestro discriminante vale cero? Cuando el discriminante vale cero, la gráfica de la función cambia un poquito, un poquito nada más. A ver, vamos a graficar. Sería más o menos algo así. Vuelve a atravesar al eje X por acá, crece, después baja y aquí fíjense cómo se comporta la gráfica. Toca en un punto nada más al eje X y sube indefinidamente. O sea, esta función igual tiene tres raíces, por si acaso. Lo que pasa es lo siguiente. Miren, en esta raíz, bueno, acá está X1, la primera. O si quieren llamémosle a este X3. Es lo mismo en realidad, pero voy a llamarle X3 a este. Y estos dos de acá que están... Una pregunta, chicos. ¿Cómo es esta curva? Esta curva de acá. ¿Cómo es esa curva con respecto al eje X? ¿Es secante o es tangente la curva de color rojo? ¿Es tangente al eje X o es secante al eje X? ¿Quién me dice? En este punto de acá. Aquí, en este punto. ¿Es tangente o es secante? A ver, ¿qué opinan? Miren cómo está la curva. Lo toca en un puntito nada más. ¿Cómo es? ¿Escante o tangente? Tangente, ¿no? Claro, es tangente. ¿Qué pasa cuando una gráfica es tangente al eje X? Es decir, esto va a ser un caso general, ya chicos. Miren, cuando una gráfica se comporta de la siguiente manera, tangente al eje X, sea así, así, o si no así también, significa que ese punto de tangencia, donde lo corta, ese punto es una raíz de multiplicidad par. ¿Ok? Entonces, lo cual tiene mucho sentido. Eso significaría que en este punto no solamente está la raíz X1, sino también está la raíz X2. Quiere decir que ambas raíces son iguales. ¿Ok? O sea, el polinomio sigue teniendo tres raíces. X1, X2 y X3. Ahora, que tenga tres raíces no implica que tenga tres soluciones, ya que las soluciones son el número diferente de raíces. ¿Acá cuántas soluciones hay? ¿Hay dos o tres, chicos, en este caso? ¿Cuántas soluciones hay y cuántas raíces? A ver, ¿quién me dice? Si el polinomio es de grado 3, es un cúbico. ¿Cuántas soluciones y cuántas raíces tiene este polinomio? ¿Dos soluciones y las tres raíces permanecen? Exacto. Exacto. O sea, siempre que tu polinomio tenga grado lo que tú quieras, grado 3, grado 5, siempre el grado indica el número de raíces. ¿Ok? Ahora, el número de raíces no siempre es igual al número de soluciones. En este caso, solamente hay dos soluciones, porque esto es una sola solución y esto es otra solución. Pero las raíces siempre vienen dadas por el grado del polinomio, en este caso 3. Ya. Entonces, cuando el discriminante es cero, ¿qué se cumple? También se va a cumplir que x1, x2 y x3, las raíces, pertenecen a los reales. Pero además se cumple que x1 es igual a x2. Y esas dos de ahí son diferentes a x3. ¿Ok? Listo. Vamos ahora al último caso. Vamos al caso cuando el discriminante es mayor que cero. Si el discriminante es mayor a cero, ¿qué se va a cumplir? A ver, hagámoslo. Sería. De la siguiente forma. La gráfica casi va a cambiar bastante, chicos. Les voy diciendo. La gráfica va a ser más o menos algo así. Va a atravesar el eje x solamente en un punto. Por acá, si quieres, más o menos. Atraviesa en un punto. Crece. Baja un poquito. Y después se va. ¿Cuántas raíces hay? Acá solamente veo una raíz, ¿no? Que es este punto. x1. Bueno, recordamos desde el eje y. Este acá es el eje x. Entonces, ¿qué implica que la gráfica corte el eje x en un punto nada más? A ver, ¿quién se atreve a decirme qué implica eso? Implicaría que ese x1 es la única raíz real, chicos. O sea, este polinomio sigue teniendo tres raíces, por si acaso. Sigue teniendo tres raíces. Lo único que pasa es que de esas tres raíces, la única raíz real es esta, x1. Las otras dos raíces, x2. Y x3 no son reales. No pertenecen a los reales. No pertenecen a los reales. Y si no pertenecen a los reales, ¿a qué creen que va a pertenecer? ¿A qué conjunto de los números? ¿Qué conjunto sería si no es reales? Serían raíces complejas, ¿no? Complejas. ¿Cierto? ¿Se entiende eso, chicos? A ver. Exacto. Hasta ahí todo claro, muchachos. A ver, alguna pregunta que tengan respecto a esto. Por favor, quiero que me digan si están entendiendo. ¿Se comprende, chicos, para pasar? Bueno, ya pasamos entonces. A ver. Voy a tomarle una captura a esto. Y continuamos. Excelente. Ya, pasamos. Ahora sí, agárrense que creo que ya terminamos con la parte de ecuaciones cúbicas. Eso ha sido un remember nada más. Y continuamos con la teoría que es bastante extensa el día de hoy. Perfecto. A ver, vamos con la siguiente. Uy, uy, uy. Empezamos. Ahora sí. Esta es la parte emocionante, chicos. Acá viene lo bueno. A ver, digamos entonces. Vamos a ver lo que es la transformación de las raíces de una función polinomial. Transformación de las raíces de una función polinomial. A ver. Entonces decimos. A ver, si queremos. Si queremos. A ver, primero vamos a ver caso por caso, ¿ya? Empezamos con el caso 1. Si queremos las raíces aumentadas en alfa unidades. A ver, permítame un ratito que voy a. Alguien me puede mandar. Bueno, no sé si escribirlo. Alguien me puede mandar el signo de alfa, chicos. O si no, lo copio y pego de internet nomás. A ver, un ratito. Vamos a copiar y pegar el signo de alfa para hacerlo en texto nada más. A ver, aquí estás alfa. Ya. Sí, porque no, no quiero escribirlo todo. Entonces, ya a ver, ahí está. A ver, continuamos. Espero que no se haya perdido. Bueno, se perdió. A ver, volvemos a poner esto entonces. Entonces, transformación de las raíces de una función polinomial. Ya, entonces decimos, si queremos, de frente nomás. Acá. Si queremos, lo siguiente. Primero, caso número 1. Si queremos las raíces aumentadas en alfa unidades. Uy, no se ve el alfa, ¿no? No parece un alfa. No parece un alfa. Sí, acá cuando lo pego, no sé, no parece una alfa. Bueno, ya lo cambiaré después. A ver, en alfa unidades. Aquí voy a dejar un espacio para poner alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a reemplazar, chicos? Si queremos las raíces aumentadas en alfa unidades. Acá tiene que decir alfa. Vamos a cambiar lo siguiente. Reemplazamos. Esto significa reemplazamos, ¿sí? Lo voy a poner así nomás. Reemplazamos. O lo escribo todo. Reemplazo. Vas a reemplazar x por x menos alfa. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí entienden a qué me refiero cuando digo reemplazo x por x menos alfa, no? O sea, así como cuando hicimos ecuaciones cúbicas acá. Y les decía reemplaza por x más n. Lo mismo acá. Vas a reemplazar x por x menos alfa. Perfecto. Ok. Vamos ahora a la número 2. A ver, por acá. Voy a hacerle un copiar y pegar nada más. A ver. Las raíces. Ahora ya no va a ser aumentadas, sino disminuidas. Disminuidas en alfa unidades. Este es el punto 2. ¿Qué les dice su intuición, chicos? ¿Qué les dice su intuición? Si cuando queríamos las raíces aumentadas en alfa unidades. Reemplazábamos x por x menos alfa. Ahora que queremos las raíces disminuidas en alfa unidades. ¿Qué debo reemplazar? ¿Qué creen? A ver. Sumamos, exacto. Exacto. Esa es la intuición, ¿no? Sí, tu intuición es correcta, John. Vamos a reemplazar x por x más alfa. No es sumamos, en realidad. Es reemplazar por la raíz x aumentado en alfa. Listo. Claro. Y así. Y así está. Así es facilito esto, chicos. No crean que es complicado esta parte. Vamos a ver ahora el caso 3. Las raíces enésimas. ¿Cómo serían las raíces enésimas? A ver. Bueno, si queremos raíces enésimas, significa multiplicadas n veces. Entonces, ¿qué reemplazaría? ¿Qué creen que voy a reemplazar? A ver quién me dice. Sería x por quién. Enésimas significa que quieres las raíces multiplicadas n veces. O sea, por un número n. Entonces, acá sería reemplazar x por x dividido entre n. Es lo contrario nada más. Ahora, ¿qué pasaría si el problema te dice, hállame las raíces de signos opuestos? O sea, quiero que me des una ecuación que me dé las raíces con signos opuestos. De signos opuestos. A ver, ¿qué reemplazamos? Sería reemplazar. A ver. Reemplazo. Reemplazo x por. Por menos x. En este caso sería por menos x. Y ya está. Ahora toca ver las raíces inversas. Como les dije, chicos, el tema de hoy es bien teórico. Tiene bastante teoría. Y por eso es que estamos avanzando rápido. A ver. Vamos a poner 5 las raíces inversas. Si nos piden el polinomio de raíces inversas, ¿qué vamos a hacer? Tocaría reemplazar otra vez. ¿Pero qué vamos a reemplazar? ¿Qué creen que vamos a reemplazar? Si nos piden las raíces inversas. ¿X por quién lo reemplazamos? Sería por 1 sobre x. ¿Ok? 1 sobre x. Ahora, esto también tiene un método práctico. Para este caso nada más. Cuando te dicen las raíces inversas, hay un método práctico. Lo voy a poner aquí. Método práctico. ¿Cuál es el método práctico? A ver. El método práctico consiste solamente en cambiar el orden de los coeficientes. A ver, lo voy a poner aquí. Cambiar. Cambiamos el orden de los coeficientes de p de x. Ahora vamos por el teorema 6. Cuando dice las raíces de potencias enésimas. Las raíces de potencias enésimas. ¿Qué creen que vamos a reemplazar si nos dicen las raíces de potencias enésimas? Si nos están hablando de potencia, ¿qué creen que vamos a reemplazar? ¿Qué sería lo contrario? A ver. Sería reemplazar x por. Como nos dicen potencia, lo contrario sería raíz enésima de x. Ahí está. Listo. Esta es toda la teoría, chicos. La teoría de esta parte está completa. Entonces voy a tomarle una foto. Y continuamos, ¿ok? Acuérdense de esto, por favor. Si quieren, tomen una captura. Hago una pausa aquí para que tomen fotos si quieren. Tómenle una foto a esto si desean. Ya que vamos a empezar con un ejemplo, ¿sí? Tómenle una foto. Una captura, no sé. A ver, 20, 10 segundos para que le tomen una foto. Pero un momento, antes de que le tomen la foto, acá faltó, ¿no? Acá debe decir en alfa unidades. Ya está. Ahora sí. Sí, por cierto, tengo que volver a tomarle la captura a esta. A ver, acá. Esto lo borramos. Y ya está. Ahora sí. Ups. Un momentito. Ok. Y ahora sí, continuamos. A ver, vamos a ver un problema. Este problema dice lo siguiente. Ejemplo, a ver. Ejemplo. Si tenemos lo siguiente, ¿ya? A ver, problema A le vamos a poner. Dice lo siguiente. X al cubo. Menos 7X más 2. Igual a 0. De raíces. A ver, lo voy a escribir nomás porque si no me voy a demorar un montón. De raíces. Sus raíces son X sub 1, X sub 2 y X sub 3. ¿Ok? X sub 1, X sub 2, X sub 3. El problema nos pide lo siguiente. Nos dice. Formar la ecuación de raíces iguales a las anteriores, pero aumentadas. Aumentadas en dos unidades. Nos piden formar una ecuación que nos dé como raíces. Que tenga como raíces las mismas que la anterior ecuación. O sea, que tenga como raíces X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Pero cada raíz aumentada en dos unidades. A ver. ¿Quieren un poco de tiempo, chicos? A ver, les doy tiempo. A ver, les voy a dar un minuto. Un minuto máximo para que hagan esto. Nos piden el polinomio de raíces aumentadas en dos unidades. ¿Cómo sería? A ver. Inténtenlo, inténtenlo, chicos. Todos. ¿Esto está fácil? A ver, un minuto, ¿sí? A ver. ¿Estás bien? A ver, un minuto. ¿Vale? La... ¿Vale? A ver, un minuto. Ya está A ver 30 segundos chicos A ver A ver A ver Acá tengo una respuesta Dos Bueno una respuesta A ver Ahí está Dos respuestas A ver Vamos a comparar Sus respuestas ¿Sí? ¿Cómo sería? Si nos piden las raíces Bueno Ups creo que se me cortó el audio Les decía chicos Si nos piden las raíces No Nos piden una ecuación Que tenga las raíces Iguales que en el polinomio de arriba Pero aumentadas En dos unidades Entonces Si nos dicen aumentadas ¿Qué reemplazamos? Sería reemplazar Reemplazar simplemente En lugar de x ¿Qué voy a poner? Voy a poner x menos 2 ¿Cierto? Ya está Entonces reemplacemos x Por x menos 2 En el polinomio de aquí ¿Cómo sería? Sería x menos 2 al cubo Menos 7 Por x menos 2 Más 2 Hacemos eso Y el problema está resuelto ¿Cierto? Así lo hicieron Entonces A ver ¿Cómo sería acá? Esto tiene su forma Yo honestamente Me lo sé de esta manera Esto es x al cubo O sea Hay varias formas De acordarse El producto notable Del cúbico ¿No? Yo me sé de esta manera El primero al cubo Menos 3 veces El primero por el segundo Que sería Menos 6x Por El primero Menos el segundo Así Y eso Menos el segundo al cubo Que es 8 Ahora voy con este Esto es menos 7x Más 14 Y todo esto Más 2 Igual a 0 A ver Vamos a ver Si sale lo mismo Que ustedes A ver Sería Si no Sería x al cubo Menos 6x al cuadrado Menos 12x Lo cual no sé si está bien A ver No es más 12x No más 12x Menos 8 Menos 7x Menos 7x Ahora juntamos de una vez Las variables Menos 7x Y el menos 8 Lo junto con 14 Y con 2 Eso cuánto me da Eso sale Creo que sale 2 6 8 8 sale ¿No? 8 ¿Cierto? De acuerdo Todos hasta ahí Sale 8 Entonces Este sería tu polinomio Bueno Falta hacer un paso más Acá sería x al cubo Menos 6x al cuadrado Más 5x Más 8 Igual a 0 Este de acá Es tu polinomio Que si tú lo resuelves Si tú resuelves esta ecuación Te van a salir las raíces x1 x2 Y x3 Pero aumentadas Cada una de ellas En dos unidades Este es el polinomio Esta es la respuesta De la parte A ¿Ok? Listo Perfecto Ya A ver Vamos ahora a la parte B Parte B Es algo parecido nomás La parte B Nos pide lo siguiente Chicos Les voy diciendo Para que lo vayan calculando Si quieren Nos piden Para el siguiente polinomio A ver Parte B Polinomio El siguiente x No 2x a la quinta 2x a la quinta Menos 7x más 9 Igual a 0 Y nos dicen Formar la ecuación De raíces inversas ¿Ok? Formar la ecuación De raíces inversas Bueno obviamente Este polinomio Tiene Formar la ecuación De raíces Inversas Entonces A ver Esto también es trabajoso Vamos a hacerlo juntos O sea Acá quería hacer un copy paste De lo de acá Lo que está en la izquierda De raíces Sus raíces también son x1 x2 x3 ¿Ok? Por si acaso x1 x2 x3 Y nos piden El polinomio De raíces inversas Bueno Aplicamos o bien El método práctico O bien hacemos La forma larga ¿Cómo sería? Por el método práctico Sería invertir Los coeficientes Nada más ¿No? O sea ¿A qué me refiero Con invertir Los coeficientes? A ver Voy a hacerlo primero Por el método práctico A ver Utilizando El método práctico Les pedí que le tomaran Una captura de pantalla Me imagino que esto sí Le tomaron una captura ¿No? ¿Cierto? Acá Lo de la diapositiva anterior Ahí les explicaba Cómo era el método práctico Acá Decía Cambiamos el orden De los coeficientes De p de x Vamos a hacer eso Entonces Pero para cambiar el orden Tenemos que tener mucho cuidado Hay que completar El polinomio Este polinomio Está incompleto ¿A qué me refiero Con que está incompleto? Que no aparece En alguno de esos De esos variables Con 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 exponente 4 Por ejemplo No está Entonces hay que completarlo Esto es 2x a la quinta Más 0 Más 0x a la cuarta Más 0x al cubo A ver Lo voy a hacer más chiquito Que si no No me alcanza 2x a la quinta 2x a la quinta Más 0x a la cuarta Más 0x al cubo Más 0x al cuadrado Ahora si viene Ahora si viene lo que ya está ¿No? Menos 7x Más 9 Ahí lo acabo de completar Al polinomio Ahora está completo Y está ordenado ¿Y en qué consiste El método práctico? Dice Decía cambiar los coeficientes ¿No? Es decir Vamos a cambiar En este orden Chicos Cambiamos los coeficientes De derecha A izquierda Es decir Si nuestro polinomio Empezaba con Grado 5 Y su coeficiente Era 2 Ahora Va a empezar Con coeficiente 9 Y ese va a ser Para el grado 5 O sea El 9 Va a ser el primer coeficiente Ahora 9 Por x a la quinta El siguiente ¿Quién sería? Sería menos 7 ¿No? Menos 7 Y menos 7 ¿A qué grado le correspondería? Le correspondería Grado 4 El que sigue en la lista Menos 7x a la cuarta Ahora vendría 0x al cubo ¿Cierto? Más 0x al cubo Lo mismo Más 0x al cuadrado Estoy intercambiando coeficientes Más 0x Y el último ¿Quién sería? Este de acá ¿No? El 2 Que tenía Grado 5 Variable con grado 5 Ahora sería El término independiente Sería el que va al último El 2 Acá al último Término independiente Más 2 Igual a 0 Y esto Nos sale 9x a la quinta 9x a la quinta Menos 7x a la cuarta Más 2 Reemplazando ¿Qué reemplazábamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué reemplazaría? ¿A x por quién? x por 1 sobre x Intenta hacerlo Y vas a llegar a lo mismo Reemplaza x por 1 Por 1 sobre x Y te tiene que salir El mismo polinomio ¿Ok? Listo Entonces Tomamos una captura De pantalla de esto Y continuamos Si es que no hay preguntas Si es que no hay preguntas Ups Ahí está Ok Siguiente Ahora sí empezamos Chicos Con lo bueno Ahora sí Realmente empieza Ya la parte Neta de gráficas Lo que hemos visto Hasta ahora Ha sido solamente Un La previa del partido Ahora empieza el partido Con el teorema De Bolsano Vamos a ver Teorema de Bolsano Chicos ¿Qué dice Bolsano? Bolsano dice Sea la función Polinomial De grado n A ver Vamos a poner por acá Función polinomial De grado n Decimos A ver Todo color Azul Si Si r Es una raíz Ok R es una raíz Del polinomio Es una raíz Que pertenece Al siguiente intervalo Pertenece al intervalo De a a b R está dentro De ese intervalo Ok O sea Para que me entiendan Esto mejor Hago una gráfica Por acá Voy a graficar Algo así Este teorema Chicos Incluso lo van a estudiar Cuando estén En la universidad En su primer curso Se enseña El teorema De Bolsano En cálculo Diferencial O también En mate 1 Entonces Esta es nuestra función Digamos Ok Una curva Así más o menos Esta es tu curva Y Acá está el punto A Por aquí Punto A Este es el punto A Y este es el punto B Punto B Tu raíz Dice Que A qué intervalo Pertenece Pertenece al intervalo Desde A hasta B Cierto O sea Digamos que tu raíz Está acá Claro Esa tiene que ser La raíz Porque ese es el intercepto En el eje X Ahí atraviesa la gráfica En el eje X Cierto Ya Entonces Sabiendo eso A ver un momentito Permítanme Hacer un par de ajustes Acá Si es que Este es el punto B Qué valor le corresponde En la gráfica Al eje Y O sea Para ese punto B Sería nuestra función Evaluada en B Cierto Este de acá Sería F de B Y si este es el punto A Le corresponde Una imagen En el eje Y De F Evaluado en A Cierto Si Se comprende Verdad chicos Este es el punto A Este es el punto B Ya Entonces Qué nos dice Bolzano Si este es el polinomio P de X Bolzano nos dice Lo siguiente A ver Vamos a ponerlo por acá Debe haber puesto Esto más arriba Ya lo voy a poner de nuevo Ya Si Dice Bolzano Si P Evaluado En A Por P Evaluado en B Es menor Es menor que 0 Que implica eso Que si tú evaluas Una función En un punto A Por O la misma función Evaluada en un punto B Tú encuentras que ese producto Es menor a 0 Eso Esto va a implicar Necesariamente Que Dentro de ese intervalo De A Hacia B Existe una raíz Ok Eso implica Que Hay una raíz R Que está Ubicada En el intervalo Desde A Hacia B Listo Claro O sea A ver si me comprenden Chicos ¿Qué significa Esta parte de acá? ¿Qué significa Encontrar Un P de A Por P de B Menor a 0? Significa que tú Dentro de esta curva Si tú encuentras Un punto A O sea Evaluas tu función En un punto A Lo cual sería Este de aquí Si lo evaluas En el punto A Sería P Evaluado en A Y también Le evaluas la función En un punto B Cualquiera Este sería P de B Y encuentras Que la multiplicación Entre P sub B Por P de A Da negativo O sea Que P de B Está por encima Del eje X ¿Lo ven? O sea Este P de B Es positivo Este P de A Es negativo ¿Lo entienden por qué? ¿No? Porque este es el eje Y Acá están los eje Y Positivo Los valores positivos Y acá están los valores Negativos del eje Y Entonces Si encuentras Que la función Dentro de un intervalo De A Hacia B Tiene Dos valores De signos opuestos Uno abajo Por debajo Del eje X Y otro por encima Del eje X Eso implica Necesariamente Que dentro De ese intervalo Desde A Hacia B Se encuentra Una raíz Del polinomio ¿Ok? Se encuentra Una raíz Ese tema De Bolsano Es recontraútil Ahora vamos a ver Un ejemplo De esto A ver Espero que se haya Entendido chicos Ahora con el ejemplo Lo van a comprender Mejor A ver Hacemos por aquí Una línea El ejemplo Dice lo siguiente Ejemplo Dice Tenemos la función X al cubo Perdón X a la quinta Más X Menos 3 Igual a 0 Esa es nuestra función Y nos piden Calcular El número De raíces reales Que tiene esta función A ver Calcular El número De raíces reales Intentenlo a ver Chicos ¿Qué hora es? Por cierto Son las 9 y 50 Vaya Todavía falta Vamos por la mitad Recién Más o menos A ver Ya lo resolvemos juntos Ya chicos Imagino que esto No lo han entendido Bien a la primera Porque es la primera Vez que están viendo Este tema Entonces Miren chicos Préstenme atención Por favor ¿Qué nos dice Bolzano En términos amigales? Nos dice 7 es tu polinomio P de X 7 es tu polinomio P de X P de X Igual a X a la quinta Más X Menos 3 Bolzano Bolzano te dice Si tú me encuentras Un valor de X Para el cual El polinomio Al ser evaluado En ese valor Te sale positivo Y otro valor de X Que si tú evaluas El polinomio En ese valor Te da Un valor negativo Quiere decir que Entre ese intervalo Del valor positivo Que le correspondía Que le correspondía a X Que daba positivo Y el valor de X Que hacía que el polinomio Sea negativo Entre ese intervalo Va a estar una raíz Entonces ¿Cómo puedo encontrar Un valor positivo Y negativo Del polinomio? A ver ¿Qué pasa si yo evalúo P de 0? Por ejemplo P de 0 Miren Estoy probando Para cuando X Vale 0 P de 0 ¿Cuánto sale? Sale menos 3 ¿Cierto? Esto es un número Negativo ¿Verdad? Es un número negativo Ahí le voy a poner Negativo Miren Estoy probando Con P de 0 Ahora voy a probar Con P de 1 P de 1 ¿Sigue saliendo negativo O sale positivo? ¿Ustedes qué opinan? Sale Negativo también ¿No? Sale menos 1 Sigue saliendo negativo Tenemos que buscar Un valor Donde esa tendencia Cambie Cuando ya deje De ser negativo Y pase a ser positivo A ver Evaluemos P de ¿De cuánto? A ver De 1.5 Si quieren O sea Miren Es más Puedo valor De frente Con P de 2 ¿P de 2 cuánto sale? Sale positivo Creo ¿No? Sale 32 Más 2 34 Menos 3 Eso da 31 P de 2 Sale 31 Y miren Pasó de ser Un valor negativo A ser un valor positivo ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que hayamos pasado De un de repente De un valor negativo A un valor positivo En la gráfica? ¿Qué implica eso? Implica Que debido a este salto Vamos a poner Cambio A ver A ver Eso Ese cambio Vamos a poner Cambio De signo Esto implica Implica que la gráfica Atravesó Al eje X Ok Ese cambio Ese cambio De signo Implica Que la gráfica Atravesó Al eje X Y por eso Es que los valores De Y Pasaron de ser Negativos A ser valores Positivos ¿Se dan cuenta? ¿Entienden ese significado Chicos? Cuando les digo Atravesó El eje X O sea Fíjense acá Miren Miren A Es como en la gráfica De aquí Tenías A Tenías B P evaluado en A Era un número negativo Está aquí Y P evaluado en B Era un número positivo ¿Qué implica que esto es negativo Y esto es positivo? Que al ir Desde acá Hasta acá Hay un atravesamiento En la gráfica ¿Lo ven? Para que haya sido De negativo a positivo Implica necesariamente Que tu gráfica Haya tenido que atravesar El eje X Para pasar De los negativos Valores de Y A los valores positivos De Y ¿Se entiende eso? ¿Se entiende chicos? ¿Están entendiendo? Por favor A ver Confirmen Ahora sí está claro ¿No? Perfecto Entonces Vamos a continuar Entonces Por el trema de Bolsano ¿Qué podemos concluir chicos? Por Bolsano A ver Por Bolsano decimos ¿Qué implica esto por Bolsano? A ver muchachos Implica que Hay una raíz R Que está en qué intervalo En el intervalo De 1 a 2 Sería ¿No? Este es el valor de X 1 Cuando lo evaluas en 1 Sale negativo Y cuando lo evaluas en 2 Sale positivo O sea que entre 1 y 2 Hay una raíz real ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá En ese intervalo Se encuentra una raíz real Se encuentra Una raíz Real Listo Perfecto Ahora chicos ¿Qué pasaría si yo les pido Que me acoten más Ese intervalo? ¿Se puede acotar más todavía? O sea Si se dan cuenta ¿Qué nos conviene a nosotros? Nos conviene tener Un intervalo bien corto No es lo mismo Que yo te diga Que la raíz está entre 1 y 2 Ustedes saben Que entre 1 y 2 Hay infinitos valores ¿No? Entonces No es lo mismo Que yo te diga Que la raíz está entre 1 y 2 A que yo te diga Que la raíz está entre 1.99 y 2 ¿No? Mientras más acotado Esté tu intervalo Es mejor Porque así Con más precisión Puedes saber Dónde está la raíz ¿Cierto? La pregunta es ¿Podemos acotar más O no podemos acotar más Ese intervalo? A ver ¿Qué pasa si ¿Cómo haríamos para acotar Más ese intervalo? Tocaría probar Con valores que estén Entre 1 y 2 ¿No? A ver Probemos ¿Qué pasa si probamos Para P evaluado En 1.5? A ver ¿Quién me dice cuánto sale? Calculadora chicos ¿Cuánto sale P evaluado En 1.5? A ver Rápido ¿Quién me dice? Rápido chicos Yo voy a ir calculando P evaluado En 1.7 A ver 1.5 A la quinta Más 1.5 Menos 3 ¿Qué pasó? Sale 6 ¿No? Sale positivo No, no 1.5 Ya sale positivo Es más Miren acá Acá nomás Ya salió positivo Entonces nos conviene Más bien ir a Pudir por valores Que están por debajo De 1.5 Ya P evaluado En 1.5 Vamos a ponerlo Por acá P evaluado En 1.5 Ya sale positivo ¿Cierto? Sale 6 Algo Si no me equivoco 6.009 Lo cual ya es positivo Hay que cotarlo Más por debajo De 1.5 A ver ¿Qué pasa si la cotamos más? A ver Hay que cotarlo Ahora más cerca P evaluado En 1.2 ¿Cuánto sale? En 1.2 Sale 0.68 Ahí está Miren 0.68 Sale Eso también es positivo Pero cada vez se acerca más a 0 ¿Lo ven? Y Si evaluamos P en 1.1 ¿Cuánto saldrá? A ver 1.1 A la quinta Es 1.1 Menos 3 Sale Menos 0.28 ¿Cierto? Menos 0.28 Lo cual es Negativo Entonces Ahí está Miren ¿Cuál sería la conclusión? A ver ¿Quién me quiere decir ¿Cuál sería la conclusión Por Bolsano? ¿Qué podemos concluir de esto? Por Bolsano A ver ¿Cuál sería nuestro nuevo intervalo Más acotado? ¿Quién se anima? A ver Miren Hemos pasado de un valor De un valor negativo A un valor positivo Para un intervalo Más acotado todavía Que de 1 a 2 ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Alguien prendió su micro Creo Estamos pasando De un valor negativo A un valor positivo En la gráfica Lo cual implica Que entre ese intervalo Hay una raíz Existe una raíz real ¿Cierto? Exacto Muy bien Chicos Aunque no lo crean Ahorita están haciendo Matemática de la universidad De verdad Esto se enseña en la universidad En la uni también se enseña Lo van a ver en la universidad Chicos Esto implica que De 1.1 A 1.2 Existe una raíz real ¿Ok? R pertenece a los reales Ya Perfecto Chicos Se está entendiendo ¿No? ¿Qué intervalo Nos sirve más Chicos? ¿Nos sirve más Este intervalo De 1 a 2? ¿Cuál creen ustedes Que nos sirve más? ¿Este intervalo Que no está tan acotado O el que está más acotado? ¿Y por qué? El más acotado Claro Porque mientras más acotado Sea tu intervalo Más precisa Va a ser tu respuesta ¿Cierto? Perfecto Ok Toma una captura Y continuamos Chicos Hoy toca amanecida ¿Qué hora es Por allá en Perú Chicos? ¿Qué hora es en Perú? La misma hora Que por acá A ver Creo que sí ¿No? Es la misma hora Son las 10 por aquí A ver Ya Ah por cierto No hemos resuelto Todavía el problema ¿No? El problema nos decía Calcula el número De raíces reales Para hacer eso Ahora les voy a enseñar La regla de Descartes Todavía no está resuelto El problema Recuérdenme eso por favor Ahora Vamos a hacer El problema anterior Esto de acá Es más Le voy a tomar una captura De pantalla A la captura de pantalla A ver Un ratito Voy a tomar una captura A la captura Voy a usar ese problema anterior Para explicar Esta parte Ahí está Ya en este problema ¿Cómo sería la gráfica De ese problema? A ver Graficando ¿Cómo podemos resolver Este problema Graficando? Imagino que si se acuerdan Su capítulo de gráficas ¿No? Si han estudiado gráficas Con Carlos ¿Cierto? Entonces vamos a repasar Un poquito de gráficas A ver Prepárense Graficando Ver texto Vamos a resolver este problema De manera gráfica Chicos Miren Como este Como tenemos X a la quinta Más X Menos 3 Igual a 0 Lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Voy a Ese X Menos 3 Lo voy a pasar A restar O sea Me quedaría X a la quinta Igual a Menos X Más 3 Voy a Igualar Gráficas Es decir A este de acá Le voy a llamar A ver Le voy a llamar Mi F de X Y al otro Le voy a llamar Mi G de X A este de acá G de X ¿Ok? Entonces ¿Cómo sería Igualando gráficas? A ver Si quiero igualar Las gráficas Sería así Más o menos ¿No? Voy a usar Todo esto O Si Voy a usar Todo este espacio A ver ¿Cómo es la gráfica De X a la quinta? ¿Se acuerdan? Es una polinomial De grado 5 Bueno Esa Esa seguro Que no la saben Porque no creo Que les haya enseñado Carlos Pero ¿Cómo sería La gráfica De la función lineal De la G de X Menos X Más 3 ¿Cómo es la pendiente De esa línea Negativa ¿No? Si Lo han visto También ahora Último En trigonometría Creo Rectas Tiene Una pendiente Negativa Y su intercepto En el eje Y Es el más 3 Entonces es una gráfica Más o menos así Así más o menos Y la otra La otra Es X a la quinta ¿Cómo es la gráfica De X a la quinta? Más o menos así Así más o menos Si quieren Lo pueden verificar Este de acá Sería F de X Y este de acá Sería G de X ¿Qué implica Resolver el problema? Resolver La ecuación Implica Hallar el punto Donde se intersectan Ambas gráficas O sea Este de acá ¿Verdad? Esta va a ser Tu raíz Ahora Que se intercepten Las gráficas También implica Que existe Una raíz ¿Cierto? Entonces Por lo que ya hemos Estudiado acá Miren Acabamos de encontrar Una raíz real Entonces esto implica Que existe Una raíz real O sea Gráficamente Te estoy garantizando Que existe Una raíz real El problema Nos preguntaba ¿Cuántas raíces Reales tiene? Bueno Por lo menos Te estoy garantizando Que existe Una raíz real ¿Cierto? ¿Ok? Por la gráfica Listo Ahora sí Ya hemos acabado Con esto Ahora sí Vamos A lo que es La regla De Descartes A ver Otra captura De pantalla Vamos para acá Listo Vaya Bastante teoría ¿No? Vamos Nueve Nueve Diapositivas De teoría Sí Claro Farid Puede seguir Acotando Todavía O sea Farid Me dice Si probamos Con 1.01 Sería 0.9 Claro Puedes Puedes Seguir Acotando Más Todavía Si quieres Eso Se los dejo Para ustedes Pueden Acotarlo Más A ver Ahora Vamos a ver La regla De descartes Por favor Esto en la universidad no me lo enseñaron, me lo enseñaron en el colegio, imagínense. Así que si no les enseñan en la universidad es mejor que tomen nota porque esto no creo que su profesor lo repita. Vamos a ver. Variación. La regla de Descartes nos habla de la palabra variación, variaciones. ¿A qué se refiere nuestro amigo Descartes cuando dice eso? Vamos a ver. Si tenemos lo siguiente. A ver. Descartes dice lo siguiente, ¿ya? A ver. 36, 24, acá. Dice. Se llama variación a cada cambio de signo entre dos términos consecutivos del polinomio. P de X. ¿Ok? Eso significa variación. Se llama variación a cada cambio de signo consecutivo entre dos términos del polinomio P de X. A ver. Con un ejemplo se entiende todo, yo lo sé. A ver, un ejemplo. Si tengo P de X igual a... A ver, digamos 3X a la séptima menos 4X al cubo más 5X al cuadrado más 4X menos 1. ¿Cuántas variaciones tengo? A ver, ¿quién me dice? O sea, este 3. O sea, se dan cuenta que acá es positivo. El coeficiente es positivo, ¿no? Más 3. Entonces, de acá hacia acá hay una variación, ¿cierto? Acá hay una variación. Porque pasa de más a menos. Ahora, de acá hacia acá hay otra variación. Porque pasa de menos a más. De acá hacia acá, de 5 a 4 hay una variación o no? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿verdad? Ahí no hay variación porque va de más a más. Pero, de 4 a menos 1, acá sí hay una variación. Entonces, ¿cuántas variaciones tenemos? Esto tiene 3 variaciones. ¿Ok? Esto tiene 3 variaciones. Voy a ponerlo acá de rojo. Tiene 3 variaciones. A ver acá. P de X en el ejemplo tiene 3 variaciones. En el ejemplo de arriba, mejor. Ya listo. Entonces, veamos lo que dice ahora sí la regla de Descartes. O sea, primero les he dicho lo que es una variación. Ahora sí vamos a ir a lo que es la regla de Descartes. A ver. Vamos a definir la regla, ¿ya? A ver. ¿Cómo lo pongo? Acá. Regla de Descartes. Vamos a ver. Entonces, Descartes tiene dos condiciones nada más. La primera condición dice, la función polinomial presenta tantas raíces positivas como variaciones en P de X o disminuidas de dos en dos. Ahora voy a explicar qué significa eso, no se preocupe. Ok, esto es lo primero. Ahora vamos a ver la condición dos de Descartes. Dice. La función polinomial presenta tantas raíces negativas como variaciones en P de menos X. en P de menos X o disminuidas o disminuidas o disminuidas de dos en dos. A ver, vamos a ir. Ok. A ver, vamos a ver un ejemplo que con un ejemplo entiende el pueblo, ¿sí o no? Bueno, ahora vamos a ver. Acá parto por la mitad. Ya. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. A ver, digamos que tenemos el polinomio siguiente, ¿ya? El polinomio es. Ah, voy a copiar el mismo polinomio. Ok. 3X a la séptima. Menos 4X al cubo. Más 5X al cuadrado. Más 4X menos 1. Este es el polinomio P de X. Ok. Este es P de X. Primero trabajamos con P de X. ¿Cuántas variaciones tenía P de X? Acá tenemos una variación. Acá tenemos otra variación. Y acá tenemos otra variación. ¿No? De 4 a menos 1. Otra. Tiene 3 variaciones. Ya, listo. Acabamos de trabajar con P de X. Insisto, esto es P de X. Ahora vamos a trabajar con P de menos X. Ok. Para satisfacer la segunda regla de Descartes. Vamos con P de menos X. ¿Cómo sería P de menos X? A ver. Implicaría solamente cambiar en lugar de X menos X, ¿no? A ver, un ratito, chicos. Sería. Me quedaría 3 por. En lugar de. Coloco menos X. A ver. A ver, voy a parar. Voy a continuar con esto. Después silencio lo que está en la pantalla. Menos X elevado a la séptima. Menos X elevado a la séptima. Es un exponente impar, ¿no? Eso me daría menos 3. Esto va a salir menos 3X a la séptima. Ahora, acá me va a quedar menos 4 por menos X al cubo. Fíjense bien, ¿ah? Menos X al cubo. Esto sale menos X al cubo. Y menos por menos me da más. Entonces, coloco más. Más 4X al cubo. Aquí el menos va a estar elevado al cuadrado. Menos X al cuadrado sigue siendo más X al cuadrado. Por eso coloco más 5X al cuadrado. Acá al reemplazar en lugar de X por menos X, me queda menos 4X. Y más 1. Contemos cuántas variaciones tiene esto. A ver. Tiene una variación. De 4 a 5 no hay variación. Sigue con más. Signo más, ¿cierto? Más, más. No hay variación. De 5 a menos 4 sí hay variación. Y un momentito. Este último no es más 1. Este es menos 1, ¿cierto? Ahí me equivoqué. Este era menos 1. Ya está. Entonces, solo tiene dos variaciones. Dos variaciones. P de menos X tiene dos variaciones. Ya. Entonces, vamos a aplicar la regla de Descartes para este polinomio. ¿Ok? A ver qué dice Descartes. Color azulito. Ojo. A ver. Ponemos texto. Por acá. La regla de Descartes. No es más. Esto es un comentario, ya chicos. No es más que una probabilidad nada más. O sea. Cuando aplicamos Descartes. Estamos aplicando simplemente una probabilidad. No es algo fijo. No es absoluto. No es que a veces. O sea. En la mayoría de casos Descartes te sirve. Está comprobado. Pero. Podrían haber casos en los que no. Entonces. O sea. Mejor dicho Descartes. No. No es más que una simple aproximación. ¿Ok? Pero es una aproximación buena. Que te ayuda a tener una idea de la respuesta de un problema. Por lo cual es importante que lo aprendas. ¿Ok? Entonces. La regla de Descartes no es más que una probabilidad. Que podemos. A comprobar. No es una más que una probabilidad. Que puede ser comprobada. Que puede ser comprobada. Usando. El teorema de Bolsano. O sea. Que Descartes. Es una consecuencia del teorema de Bolsano. ¿Ok? Ahora también. P de X. A ver. En este problema chicos. ¿Cuántas raíces tiene P de X? A ver. ¿Cuántas raíces tendría? En total. ¿Cuál es el número de raíces de P de X? En este problema. ¿Cuántas son? P de X. ¿Cuál es el grado del polinomio chicos? Vamos. Siete ¿No? Tiene siete raíces. Claro. Anotamos eso también. Porque es importante. A ver. No sé si me va a dar espacio de hacerlo acá. Si P de X. Tiene. Siete raíces. Entonces. Por. Por la regla de Descartes. Decimos lo siguiente. Armamos una tablita. Una tablita de probabilidad. De posibilidades. Perdón. Sería así. Vamos a separar las raíces reales positivas. De las raíces reales negativas. Y de las complejas. ¿Ok? Vamos a separar así. Reales positivas por acá. Reales negativas. Y por ahí las imaginarias. Aquí está. Reales positivas. Reales negativas. Y aquí raíces imaginarias. Ya. Reales negativas. A ver. Reempezamos muchachos. Por Descartes. ¿Qué decía Descartes? Descartes dice. Que. La función polinomial. Miren. Lean esta parte acá. La función polinomial. presenta tantas raíces positivas. Como variaciones en p de x. ¿Cuántas variaciones tiene p de x? Tres. ¿No? Tres. También dice Descartes. Que el total de raíces reales. Verdad. Ahí me faltó poner reales. Ahí tengo que poner raíces. Voy a arreglar esto. Acá tienes que decir reales negativas. Reales positivas. Y acá. Reales negativas. Ya. La cantidad de raíces reales negativas. ¿Cuántas serían? Serían dos. ¿Verdad? Porque son dos variaciones. En p de menos x. Y yo les pregunto. Si hay tres reales positivas. Y dos reales negativas. ¿Cuántas complejas tendrían que haber. Para que la suma de raíces. Me dé siete. O sea. Ustedes saben que la cantidad total de raíces. Es reales. Y imaginarias. ¿No? ¿Cuántas complejas tendrían que haber? ¿Cuántas imaginarias? Dos. Exacto. Tendrían que haber dos. Para que la suma. ¿Cuánto sale? Tiene que salir siete. La suma de raíces. Siempre. O sea. En total. Total de raíces. El total siempre tiene que dar siete. Porque son siete raíces. ¿Ok? Entonces sigamos. Ahora. Descartes no solamente te dice que. Que. O sea. Que esto es fijo. También te dice. Acá dice. O disminu. Disminuidas de dos en dos. Acá debe decir disminuidas. Disminuidas de dos en dos. Entonces. Vamos a ir disminuyendo de dos en dos. La cantidad de raíces reales positivas. Y negativas. ¿Ok? Primero disminuíamos las raíces reales positivas. De dos en dos. Si disminuimos de dos en dos. ¿Cuántas reales positivas me quedarían? Me quedaría una nada más. ¿No? Y reales negativas. ¿Cuántas serían? ¿Podrían ser dos? O sea. Si yo le quito dos raíces reales positivas. Implicaría que. O bien le vas a quitar. Le vas a sumar. Perdón. Dos raíces reales negativas. Acá. A las reales. O que le vas a sumar dos. A las complejas. ¿Cierto? Para. Para compensar esta pérdida. Tendría que haber una ganancia por acá. Si le vas a quitar dos raíces reales negativas. Implica que le vas a sumar dos acá. O dos acá. ¿Cierto? Entonces. Vamos a ir primero al caso. En el cual le sumas a las complejas. Sería uno. Dos. Y a este dos. Imaginarias le sumamos dos. Sería cuatro. Ahí está. Y la suma sigue saliendo siete. La suma de raíces sigue saliendo siete. ¿Verdad? Sale siete. ¿Y cuál le dijimos que era la otra posibilidad? La otra posibilidad era que le sumes dos a las reales negativas. Y las complejas se quedan iguales. O sea. Que esto siga siendo uno. Este sería cuatro. Y este sería dos. Se mantiene tal cual. Y sigue saliendo. Total de siete raíces. ¿Y cuál sería la otra posibilidad? La otra posibilidad sería. Que. No solamente que le restes dos a las raíces reales positivas. Sino también. Como dice acá. Miren a esta parte. La función polinomial presenta tantas raíces reales negativas. Como variaciones en p de x. O disminuidas de dos en dos. O sea. Que también puedes disminuir de dos en dos a las reales negativas. Entonces disminuyamos. O sea. Este dos. Le quitamos dos. Vamos a quitarle dos. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría uno. Dos menos dos. Cero. ¿Y cuántas complejas habrían? Habrían entonces. ¿Cuántas? Seis complejas. ¿No? Seis imaginarias. Para que el total te dé siete. Listo. Entonces. Estas son posibles combinaciones. Chicos. Acuérdense de que. Que descarte simplemente es un. Es una posibilidad. Entonces acá voy a poner. A ver. Permítame borrar esta línea vertical. Voy a poner otra. Que esté más pegada. A ver. Vamos a ponerla por acá. Entonces. Eso de ahí. ¿Qué sería? Ese cuadrito de abajo. Serían los posibles. Las posibles combinaciones. Posibles combinaciones de las raíces. Descartes. Ya. Perfecto. Ok. ¿Se entendió muchachos? ¿Han entendido la regla de Descartes? O sea. ¿Qué implicaría Descartes? Implicaría que. O bien. Tu polinomio. Tiene tres raíces reales. Dos. Reales negativas. Tres reales positivas. Dos imaginarias. O. Una raíz real positiva. Dos reales negativas. Cuatro imaginarias. O. Una raíz real positiva. Cuatro reales negativas. Dos imaginarias. O. Que sea una raíz positiva. Cero raíces reales negativas. Y seis imaginarias. ¿Se entiende eso? ¿No chicos? ¿Se ha entendido? ¿Comprendido todo chicos? A ver los. Los cinco guerreros. Que se quedaron hasta. Hasta estas horas. ¿Qué hora es por cierto? Que correr un poquito. ¿Sí? ¿Comprendido? Buenísimo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Justo ahora viene la mejor parte de toda la clase. Cuando ya se fue. Hay varios que se han retirado. Ahora viene la mejor parte. Y por haberse quedado. Se lo van a ganar. Ahora vamos a empezar a hablar de máximos y mínimos. Excelente. Mucha teoría ¿no? Yo les dije. Va a haber bastante teoría. Miren cuánta teoría hemos hecho hasta ahorita. Bastante. Ok. Ahora sí. Vamos a ver las aplicaciones de la derivada por fin chicos. Ahora sí. A ver. Aplicaciones de la derivada. ¿Cómo estamos con el sueño? Lo pueden controlar chicos. ¿Todo bien? Yo tengo aquí una maracuyá al costado. Un agua de maracuyá. Eso me mantiene despierto. Entonces vamos a ver las aplicaciones de la derivada. Esto es algo importante. Por eso le voy a aumentar el tamaño. Ok. Entonces la aplicación más importante de la derivada. Definitivamente son los máximos y mínimos. Ok. Máximos y mínimos relativos. Le bajamos el tamaño un poquito. A ver ahí 24. Listo. A ver. Digamos que tenemos una gráfica así. A ver. Más o menos así. Eje Y. Acá el eje X. Ok. Y la gráfica es algo así más o menos. A ver. Sube. Ups. ¿Qué es esto? Ok. Sube. Después. Baja. No, no. Esa subida no está muy clara. Tiene que ser bien empinada. A ver. Que suba hasta acá. Que baje por acá. Que vuelva a subir. Y vuelve a bajar. Y ahí está. Esta es nuestra gráfica. Ok. Entonces. Se dan cuenta que si queremos estudiar los máximos y mínimos. ¿Qué puntos tendríamos que estudiar? Obviamente tendríamos que estudiar. Este de acá. ¿Cierto? A este punto llamémosle punto A. Acá también hay algo interesante. Acá veo un mínimo relativo. B. Y aquí yo veo un máximo. Un máximo relativo. Que también va a ser un máximo absoluto. Porque es el más grande valor de toda la función. C. Ok. Entonces vamos a ponerle un nombre a estos puntos. Y sus. O sea. Los puntos en el eje X son A, B y C. Y sus valores correspondientes. Vamos a ponerle nombre también. ¿Sí? A ver. A este punto hay que llamarle punto P. A este punto hay que llamarle punto Q. Y el de arriba hay que llamarle punto R. Ok. Y esa función vamos a llamarle función F de X. F de X. Ya. A ese punto P, Q y R. ¿Cómo se le va a llamar? ¿Tienen un nombre en especial? Sí. Sí tienen un nombre en especial. ¿Cuál es? P, Q y R. Se llaman extremos relativos. Si se dan cuenta que en esos puntos la gráfica tiene picos, ¿no? Tiene picos altos y picos bajos. Tienen montañas y valles. ¿Cierto? ¿Lo ven? La gráfica ahí tiene sus puntos máximos y mínimos. Entonces, ahora, P y R, ¿qué vendrían a ser? Solamente P y R. P y R vendrían a ser los máximos relativos. Mientras que el punto Q, ¿qué vendría a ser? El mínimo relativo. Listo. Ahora sí. Vamos a aprender, chicos, a calcular esos máximos y mínimos relativos. ¿Ok? Y ahora sí vamos a necesitar la derivada. Esto ha sido solamente el comienzo. A ver. Vamos por acá. Otro color verde. Con verde voy a separar esto. Ya. Ahí está. Entonces, vamos a ver por acá el cálculo de los máximos y mínimos relativos. Están despiertos, ¿no, muchachos? A ver, repórtense los despiertos. Cálculo de los máximos y mínimos relativos. Esta es la parte más importante de todo el tema de hoy. Que tanto quería que llegue. A ver. Todo bien, dice. Ok. Perfecto. A ver. Entonces, vamos a... Para calcular los máximos y mínimos relativos, chicos. Vamos a usar la primera derivada. ¿Ok? O sea, tenemos que derivar una vez ese polinomio. A ver. Tu color no me gusta tener el mismo color. A ver, marrón por acá. Estos sí o sí, chicos, en la universidad lo van a ver. Por si acaso, esto es... ¿Cómo será de avanzada la uni que pregunte estas cosas en admisión? Imagínense. En la universidad todos vemos esto. Por si acaso. Vayas a la universidad que vayas. Carrera que... En cualquier carrera que estudies, igual vas a estudiar esto. Máximos y mínimos. Hasta los de letras estudian eso. Imagínense. Al menos el primer ciclo. Ok. Entonces. A ver. Vamos a ver el criterio de la primera derivada. Primera derivada. Color azul. O otro color. A ver. Color naranja. Primera derivada. Ya. Para calcular los máximos y mínimos, chicos. Lo que vamos a hacer es... A esa primera derivada de tu función. A ver. Voy a cambiarle de nombre a la función. Ya le voy a llamar F mayúscula mejor. Para que se vea más bonito. F mayúscula. El criterio dice. Vas a... Calcular la primera derivada de la función. F prima de X. Y la vas a igualar a cero. Igualando a cero. Obtienes los máximos y mínimos. Ok. Entonces. Al igualar a cero. ¿Qué estarías calculando? A ver. En el problema. En el gráfico que tenemos ahí. Al igualar... Al igualar la primera derivada. La primera derivada de cero. Lo que estarías haciendo es. Calcular. Estarías calculando. Calculamos. X igual a A. X igual a B. Y X igual a C. Eso estarías calculando. Si tú haces el criterio de la primera derivada. Ok. Esos tres puntos se llaman puntos críticos. También me faltó poner. A ver. Voy a ponerlo por acá. Donde. 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 O sea. Mejor lo pongo acá con. Con la mano alzada nomás. Donde estos puntos de aquí. Se les conoce como puntos críticos. Ok. Puntos críticos. Ya. Entonces. Vamos a hacer eso. El primero. El criterio. La primera derivada. Y luego. Después. Lo que tocaría después. Sería. Reemplazar. Reemplazamos. O sea. Ese es el paso uno. Mejor lo pongo así. Para que no se confundan. Lo de arriba es el paso uno. Como siempre. Este es el paso uno. La primera derivada. Y el paso dos. ¿Cuál es? El paso dos. Es reemplazar. A ver. Texto. Color azul. Reemplazamos. X igual a A. Coma. X igual a B. Coma. X igual a C. Que son los puntos críticos. ¿Dónde la vas a reemplazar? Lo vas a reemplazar con la segunda derivada. Con. A ver. ¿Cómo lo puedo hacer para que se vea bien? ¿Se entiende si lo dejo así nomás? De frente. Con la segunda derivada. Creo que sí, ¿no? A ver acá. Segunda derivada. Ya. Listo. A ver. ¿A qué me refiero? Ahorita con un ejemplo lo van a entender. Créanme, chicos. Seguro que ahorita están volando todavía. Pero. Al reemplazar con la segunda derivada. Lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. F2 prima. O sea, F2 prima. Así le llamo. Evaluado en A. Si es que F2 prima evaluado en A es menor que cero. Ok. Voy a ponerlo así mejor. Si. Tenemos ya. Si. Si. F2 prima. F2 prima evaluado en A es menor que cero. Vas a obtener un máximo. Obtenemos. Un máximo. Si la segunda derivada sale negativa. Obtienes un máximo. Ahora. Si la segunda derivada. O sea, evaluada ahora en el punto B. Sale mayor que cero. O sea, positiva. ¿Qué creen que vamos a obtener? Si la segunda derivada es positiva. Obtenemos un mínimo. Obtenemos. Ahora. Si la segunda derivada. Bueno. Para el caso de c. Se dan cuenta que en el punto c. Acá hay un máximo. ¿No? Entonces esto tiene que ser. ¿Cómo tiene que ser la segunda derivada para c? La segunda derivada evaluada en c. Tiene que ser. Menor que cero. Para que obtengamos un máximo. Se dan cuenta que todo lo que estoy escribiendo. No tiene coherencia con el gráfico. Miren el gráfico. Justamente en el punto A. Tienes un máximo. En el punto B. Tienes un mínimo. Y en el punto C. Tienes un máximo. ¿Ok? Entonces. Eso es lo que vas a hacer. A ver. Por si acaso. Ahí lo voy a poner. Acá. Máximo. Obtienes un mínimo. Esa palabra máximo y mínimo. Lo voy a poner en mayúscula mejor. Para que esté bonito en la clase. Uy. Para que quede bien en la diapositiva. No sé por qué se borra esto. No sé por qué se borra esto. Bueno. Y ahí nomás lo dejamos. ¿Ya? Máximo mínimo. ¿Se entendió, chicos? Ahora vamos a ver un ejemplo para que lo comprendan. Uy. ¿Qué pasó? Se borró todo. Se borraron todos los cuadros. A ver. Lo vuelvo a poner todo de nuevo. Ahora voy a explicar qué significa que la segunda derivada sea mayor a cero, menor a cero. Y qué significa que la primera derivada tenga que ser igual a cero. Ahora lo voy a explicar. ¿Se acuerdan, chicos, que la clase pasada? A ver. Los que estuvieron pendientes. Los que estuvieron, perdón, presentes. Entonces, ¿qué relación tenía la derivada con la trigonometría? ¿Qué relación tenía la derivada con la pendiente de una recta? A ver. ¿Quién me dice cuál era la relación entre la derivada y la pendiente? La derivada de una función en un punto era justamente la pendiente. ¿Se acuerdan de una recta? ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Bueno, la clase pasada vimos ejemplos en los cuales la derivada de una función f' de x era la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? La derivada evaluada en cualquier punto de una gráfica siempre es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. ¿Se acuerdan? Exacto. Ya, pero la pendiente, ¿qué cosa es además? La pendiente es la tangente del ángulo que forma tu recta con el semieje x positivo. O sea, miren, por ejemplo, si tengo esta curva. A ver acá. Esta curva más o menos así. Habíamos visto una parábola, creo, ¿no? En la clase. Una parábola. Ahí está. Si te pido la derivada en este punto, ¿qué haces? Trazas la recta tangente. Y la pendiente de esa recta es justamente la derivada en ese punto. ¿Cierto? ¿Pero qué cosa es la pendiente? ¿La pendiente la puedes calcular por trigonometría o también la puedes calcular? Me imagino que esto sí lo saben, ¿no? Tienen que haberlo estudiado en trigonometría esto ya. Si este es tu ángulo de inclinación, entonces la pendiente, ¿qué cosa es? La pendiente es la tangente de ese ángulo de inclinación que forma tu recta con el semieje x positivo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? A ver, confirmen si saben eso. A ver. Perfecto. Ya. Si sabemos eso, entonces quedó claro que la derivada es no solamente la pendiente, sino también la tangente del ángulo que forma tu recta tangente con el eje x, tu ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué te estoy diciendo yo? Miren, vamos a la parte de acá. Voy a explicar esta parte. Vamos a la parte de acá. ¿Qué te estoy diciendo yo cuando te digo que la derivada, o sea, que para calcular un máximo mínimo, la primera derivada tiene que ser igual a cero? ¿Qué te estoy diciendo realmente? Te estoy diciendo que la tangente del ángulo que forma tu recta tangente a la curva tiene que ser cero, ¿no? Sé que suena un poco redundante decir la tangente del ángulo de tu recta tangente. Yo sé, la tangente sería la tangente del ángulo que forma tu recta tangente a la curva, ¿cierto? Entonces, miren chicos, en este punto P, si quieres calcular la derivada, sería una recta tangente en el punto P. ¿Cómo es la recta tangente en el punto P? Así, ¿no? Es esto, ¿verdad? Es una línea horizontal, paralela al eje x. Yo te pregunto, ¿esta línea es paralela al eje x? ¿Cuál es el ángulo que forma con el eje x? ¿Cuál es tu teta para este caso, para esta recta? Vale cero, ¿no? Teta vale cero. Entonces, te das cuenta que si yo gráficamente, visualmente, me doy cuenta que P es un máximo, ¿por qué la derivada tiene que ser igual a cero? Porque justamente la tangente de este ángulo teta sale cero. O sea, si tú quieres hallar máximos y mínimos, ¿por qué igual es la derivada igual a cero? Porque estás buscando puntos en la gráfica donde la tangente del ángulo salga cero. En otras palabras, estás buscando puntos en la gráfica donde la recta tangente a la gráfica, a la curva, sea horizontal, sea paralela al eje x. O sea, que haya un máximo o un mínimo. Te explico otra vez, mira. Si en este punto tú trazas la tangente, la tangente no es horizontal, ¿cierto? No es horizontal. Por acá tampoco. Si trazas, si agarras un punto y trazas la tangente, no es horizontal, no va a ser horizontal. Ni igual, por acá tampoco va a ser horizontal. ¿Qué estás haciendo tú si quieres... Perdón. ¿Qué estás haciendo tú si quieres convenientemente igualar la derivada a cero? Lo que estás haciendo es encontrar aquellos puntos que pertenecen a la gráfica donde al trazar una recta tangente, tengas una recta que sea paralela al eje x. Que sea horizontal. Lo cual implica que este punto sea un máximo o mínimo. Porque te das cuenta que este tipo de rectas tangentes, así que son horizontales, solamente ocurren en máximos y mínimos. ¿Lo ves? ¿Lo ves? En ningún otro punto de la gráfica que sea máximo o mínimo, nunca pasa esto. Que la recta es horizontal. La recta tangente no es horizontal. Por acá no es horizontal. Por acá tampoco. Por acá menos. Solamente en máximos y mínimos ocurre esto, de rectas horizontales. O sea que el ángulo que forman con el eje x es cero. O sea que la tangente es cero. O sea que la derivada es cero. Ahí está. ¿Se entendió la explicación chicos? ¿Se entiende por qué igualamos la primera derivada a cero para calcular máximos y mínimos? ¿Entendido? Está fácil, ¿no? Ajá. Ajá. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, estas son las rectas cuyo ángulo de inclinación vale cero. Por lo tanto, la tangente de cero sale cero. ¿Cierto? Por lo tanto, la primera derivada tiene que ser cero. Este tipo de rectas solamente ocurre en los máximos y mínimos. Exacto, bien, bien, bien planteado Gilbert, claro. Claro, y justamente por eso es que tú igualas la primera derivada a cero para hallar máximos y mínimos. Porque al igualar la derivada a cero, lo que estás haciendo es encontrar aquellos puntos de la gráfica donde tienes rectas horizontales. Lo cual necesariamente implica que si tú hayas una recta horizontal, o sea, una recta tangente horizontal, eso implica que ese punto es un máximo o es un mínimo en la gráfica. Excelente. Me alegra que estén entendiendo de verdad. Perfecto. Entonces, ya, he entendido ese primer criterio, ¿no? He entendido la parte uno. Puedo borrar entonces esto. Puedo borrar y ahora voy a explicar la parte dos. O sea, a ver, recapitulando un poco. Al igualar la primera derivada a cero, tú encuentras máximos y mínimos. O sea, tú no sabes, van a ver ahorita con los ejemplos mejor, pero... Uy, ¿qué pasó? Se borró esto. A ver, se borró esta parte. Se borró eso de máximos y mínimos relativos. Esto no tiene que borrarse. A ver. Ya. Ahora sí. Les decía. Chicos, con el paso uno, tú lo que haces es hallar máximos y mínimos. ¿Ok? Con el paso uno, hallas máximos y mínimos. Pero tú, con el paso uno, no te basta para distinguir entre un máximo y mínimo. ¿Por qué no te basta? Porque te das cuenta que tanto para un máximo como para un mínimo, la recta tangente es horizontal. O sea, el ángulo que forma es cero. ¿Cierto? O sea, literalmente con el paso uno, no me estás distinguiendo qué punto es máximo y qué punto es mínimo. No estás haciendo eso. Para eso te sirve el paso dos. Para saber. Ok. Ya tienes a estos puntos que son posibles candidatos a máximos y mínimos. Y lo que hace el paso dos es decirte. Según este criterio, este va a ser máximo. Este va a ser máximo. Y el de acá va a ser mínimo. Eso, para eso te sirve el paso dos. ¿Ok? Entonces voy a explicar ahora lo que dice el paso dos. Ya expliqué la interpretación geométrica de la primera derivada. Ahora voy a explicar la interpretación geométrica de la segunda derivada. Chicos, presten atención a esto. A ver. Igual creo que esto lo voy a explicar después. Ya vamos a hacer un ejemplo mejor ya. Sí, porque acá en mi cuaderno que tengo acá. Igual lo voy a explicar después. Pero a ver, les voy a dar un adelanto para que no quede feo. Chicos. ¿Qué significa que la primera derivada sea, que la segunda derivada sea positiva? Por ejemplo, miren esta curva. Esta curva. Esa curva es, su segunda derivada es positiva o es negativa. ¿Ustedes qué dicen? Desde acá hasta acá. Desde A hasta B. La segunda derivada, chicos, acá es positiva. ¿Por qué? Porque miren, la curva se abre hacia arriba. El espacio que forma entre la curva y el espacio que está dentro de la curva, el espacio interior a la curva. Este espacio apunta hacia arriba, ¿no? Apunta hacia arriba. Por lo tanto, como ese espacio apunta hacia arriba, la segunda derivada es positiva. ¿Ok? Se dice también que la concavidad es positiva. Esto lo van a entender mejor después, no se preocupen. Justo ahí voy a explicarlo. Si tengo una curva así, como esta, el espacio interior a la curva, esto de acá, apunta hacia abajo, ¿se dan cuenta? Entonces, se dice que la segunda derivada es negativa. ¿Ok? Eso se llama concavidad. Ahorita lo vamos a estudiar. Ustedes no se preocupen. Déjenlo en mis manos. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Y esto de concavidad es más difícil de entenderlo. Así que, con que me hayan entendido la primera parte, estoy contento. Ahora voy a explicar después en la parte de abajo. Pero primero un ejemplo. Entonces, a ver. Vamos a ver. Vamos a tomar una foto a esto primero. Por acá. Ahí está. ¿Por qué dice Science Tech aquí? A ver. No sé por qué se ha quedado. Uy. Se ha quedado de Science Tech. Acá hay una parte que dice Science Tech. Está malogrando la foto. A ver un ratito, chicos. Ahí está. Ya. Perfecto. Listo. Bueno, vamos con las últimas. Ya falta poco para las 11. ¿Cuánto nos falta? Nos faltan solamente 10 páginas más. No, mentira. Nos faltan 2 nada más. 2 páginas más. A ver. A ver, vamos con este ejemplo, chicos. Ejemplo. Si tenemos la función p de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 5. El problema te pide calcular los máximos y mínimos de la función. Ok. Por cierto, ¿quieren tomarle una foto a esto? ¿Quieren tomarle una foto a esto? Tómenle una foto, por favor. Tómenle una foto a eso, a las reglas. O sea, igual lo voy a volver a poner. Pero tómenle una foto a eso, ¿sí? Esto no es definitivo. Ahorita voy a volver a poner todo eso. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces acá. Si tenemos esto, nos pide, la parte 1 del problema nos pide calcular los máximos y mínimos. Ahí está. Calcular los máximos y mínimos. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo se empezaba? ¿Se acuerdan? El criterio de la primera derivada, ¿no? Empezamos con la primera derivada. Vamos a poner ahí abajo. Solución. Si toca no debe decir esto. Entonces empezamos con el criterio de la primera derivada. Primera derivada. ¿Cómo sería la primera derivada? A ver, ¿quién me va diciendo? De p de x. La primera derivada, ¿cómo sería, chicos? Sería p' de x. Igual a qué? 3x al cuadrado. Menos 12x. ¿Cierto? Más cero. Listo. Derivo cada uno de estos nomás. Esto ustedes ya lo saben hacer. La clase pasada lo aprendieron. Ya. ¿Y qué dice el criterio de la primera derivada? La primera derivada igualala a cero. ¿Ok? La igualamos a cero. Entonces, resolviendo. Decimos resolviendo. ¿Qué obtendremos resolviendo? Esa primera derivada igual a cero. Podemos factorizar, ¿no? Factorizamos un factor común. 3x. Abro paréntesis. Me quedaría x menos 4. Igual a cero. Por lo tanto, los posibles ceros son x igual a cero. O x igual a 4. Son los posibles valores. Estos de acá, ¿cómo se les llama? Se les llama puntos críticos. ¿Ok? Puntos críticos se les llama. Estos son tus puntos críticos. Acá no lo he puesto. Bueno. Lo voy a poner por si acaso. Los puntos críticos. Ya, ya hemos hallado los puntos críticos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la segunda derivada. Ok, vamos para la segunda derivada. Prepárense. Vamos a volver a derivar esa expresión. ¿Cómo sería la segunda derivada? A ver, ¿cómo sería la segunda derivada? La segunda derivada es simplemente la derivada de la primera derivada. O sea, derive en esa expresión de la primera derivada y te sale la segunda derivada. ¿Cómo sería? Solamente hay que derivar esto. Este de acá. A ver, acá tengo unas respuestas. Farid, estuviste muy cerca, Farid. O sea, la derivada de 3x al cuadrado sí es 6x, pero te faltó derivar este, el menos 12x. Su derivada es menos 12. Bien, Annali. Bien, bien, bien. Claro. La derivada, la segunda derivada es 6x menos 12. Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora, bueno, ya tienes la segunda derivada y lo que vas a hacer es evaluar la segunda derivada en los puntos críticos. ¿Ok? Vamos a poner acá. Evalu... Ah, todo color. Evaluando... La segunda derivada... En los puntos críticos. Entonces, vamos a evaluar. Entonces, primero evaluamos la primera derivada... Perdón, la segunda derivada. ¿En qué punto sería primero? En cero, ¿no? Ahí está tu punto crítico, x igual a cero. Sería segunda derivada evaluada en cero. ¿Cuánto sale? Sale menos 12, ¿no? Menos 12. O sea, reemplaza nada más para x igual a cero. Sale menos 12. ¿Y menos 12 qué cosa es? Menos 12 es negativo. Es menor que cero. ¿Qué implica que haya salido negativo? ¿Qué implica que sea menor a cero? Implica que tenemos un máximo o mínimo en x igual a cero. En este punto crítico, ¿qué vamos a tener? ¿Un máximo o un mínimo? En x igual a cero, tenemos un máximo. Muy bien al que respondió. Bien, John. Ahora vamos a el siguiente punto crítico. Segunda derivada la vamos a evaluar en el punto crítico cuatro. ¿Cuánto sale? Sale 12, ¿no? 12 es positivo, mayor que cero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un máximo o mínimo en este punto crítico. En x igual a 4, tenemos un mínimo. Así es. Listo. Entonces, ¿cómo sería más o menos la gráfica? O sea, ya hemos hallado los máximos y mínimos, ¿no? Ya está. La respuesta del problema, ¿cuál sería? La respuesta del problema sería la siguiente. Sería. Acá en x igual a 4. En x igual a cero, tenemos un máximo. Máximo. Y en x igual a 4, tenemos un mínimo. Esa es la respuesta del problema. O sea, ¿eso qué significa? Que la gráfica, ¿cómo sería más o menos? La gráfica de la función. Si queremos graficar esta función cúbica, su gráfica sería algo así, más o menos. A ver, voy a graficarla por acá abajo. A ver, conociendo los máximos y mínimos, ya podemos hacer una aproximación. Más o menos así sería. Más o menos así sería. Ups. A ver, otro color. Morado. Algo así. No, más o menos algo así. Listo. ¿Qué puntos serían estos? A ver. ¿Se dan cuenta que estoy trazando el máximo donde? En x igual a cero. ¿Lo ven? Acá. Cuando x vale cero, ahí tenemos un máximo. ¿Cierto? Lo ven, ¿no? Cuando x es igual a cero, sale un máximo. Y cuando x igual a 4, tenemos un mínimo. ¿Cierto? La pregunta es, cuando x es igual a cero, ¿cuánto vale la función original? ¿Cuánto es p de x? O sea, ¿cuánto es el máximo de la función? ¿Se dan? Cierto, cierto, cierto. Nos piden los máximos y mínimos. No nos dicen dónde se encuentran los máximos y mínimos. Entonces, la respuesta no es esta. Lo que hemos hecho hasta ahorita es hallar solamente qué valor de x corresponde a los máximos y mínimos. No hemos hallado el máximo y mínimo todavía. ¿Cómo lo hacemos? O sea, si en x igual a cero tenemos un máximo y en x igual a 4 tenemos un mínimo, entonces tocaría revisar la función original de nuevo, esta función de acá, el p de x, y evaluarla en esos puntos que acabamos de hallar. O sea, tenemos que en x igual a cero hay un máximo, entonces decimos, en x igual a cero deberíamos tener un máximo, ¿no? P es máximo. ¿Cuánto sale p en x igual a cero? P de x sale 5, ¿no? Entonces 5 es el máximo de la función. Este es el máximo. Máximo valor de p de x. Máximo valor de p de x. Y si evaluamos ahora en x igual a 4, deberíamos tener un mínimo. Vamos a ver si tiene sentido. Entonces evaluamos p en 4. ¿Cuánto sale p en 4, chicos? ¿Alguien me ayuda con eso? P de 4, ¿cuánto sale? Sale menos 27, ok. Menos 27 sale. Menos 27, ¿qué sería? Sería el mínimo valor de p de x. Ahora sí estamos respondiendo la pregunta. Nos pedían los máximos y mínimos de p de x. Ahí está. El máximo es 5 y el mínimo es menos 27. Entonces la gráfica, ¿cómo se vería? La gráfica se vería así, ¿no? Ahora sí ya tenemos los máximos y mínimos. Entonces la gráfica sería algo así. Este punto de acá, la coordenada en el eje y sería 5, ¿no? En y sería 5, ¿verdad? Y este punto en el eje y, ¿cuánto sería? Sería menos 27, acá. Menos 27, ¿cierto? Por lo tanto, ese punto donde la función tiene un máximo, ¿qué coordenadas tiene? Ese punto tiene como coordenadas 0,5. Y el punto donde la función tiene un mínimo, ¿qué coordenadas tiene? Tiene 4, menos 27. Listo. Entonces, así sigue la gráfica de la función, más o menos, ¿no? Está su máximo, su mínimo y lo acabamos de graficar. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el problema, chicos? ¿Han entendido lo de máximos y mínimos? ¿No? ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿no? Ahora ya son poderosos, ya pueden hallar máximos y mínimos. ¿Les gustó, chicos? ¿Está claro? A ver los demás. Esos otros 5 que están, o 4 que están amaneciéndose también. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? A ver, después. Pucha. Todo claro, dice. Ok. Perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, voy a volver a poner rápidamente todo lo que, o sea, la teoría de máximos y mínimos. Como para que ya sepan qué cosa sería. A ver. Esto no lo voy a explicar, chicos, porque no me va a dar tiempo de explicarlo. Pero lo voy a poner igual, ¿sí? Me gustaría explicarlo, pero ya estaríamos pasándonos demasiado de la hora. A ver. Un momentito. Ah, ya. Las aplicaciones de la derivada, es cierto, es cierto. La primera aplicación, me olvidé ponerle su nombre, ¿no? Esta es la primera aplicación, máximos y mínimos relativos. Ahora vamos a ver la segunda aplicación de la derivada. Segunda aplicación es intervalos. Intervalos de crecimiento. Y de crecimiento. Ok. Ya. Entonces, para hallar los intervalos de crecimiento y de crecimiento, todo lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Primero, usas la primera derivada. Es más, solamente vas a hacer la primera derivada. Para cuando te piden crecimiento o decrecimiento, solo la primera derivada es suficiente. Ok. Entonces, ¿qué vas a decir? Vas a decir lo siguiente. Ok. Cuando esa primera derivada, p' de x, es menor que cero. ¿Qué significa? En este intervalo, en este intervalo en el cual la primera derivada es menor a cero, la función decrece. Ok. En el intervalo de solución, p de x decrece. En el intervalo de solución. O sea, de esa desigualdad, claro está. P de x decrece. O sea, si tú quieres hallar el intervalo de crecimiento, todo lo que tienes que hacer es la primera derivada de x, lo colocas menor que cero. Y resuelves la inecuación. Y resuelves la inecuación. Ya está. Eso si quieres hallar el decrecimiento. El intervalo de decrecimiento. Ahora, si quieres hallar el intervalo de crecimiento, es lo contrario, ¿no? Sería mayor que cero, nada más. P' de x. Mayor que cero. En este intervalo, en este intervalo, a ver. En el intervalo de solución. En el intervalo de solución. P de x crece. Ahí está. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Si te dan una función, por ejemplo. Miren, a un ejemplo. Si te dicen. Hállame los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función x al cuadrado. P de x igual a x al cuadrado. Menos 2x más 5. Si te piden intervalo de crecimiento. Crecimiento. ¿Cómo lo harías? A ver, para crecimiento. Sería simplemente. La primera derivada. Mayor que cero. Entonces, sería. 2x menos 2. Mayor que cero. O sea, 2x mayor que 2. O sea, x mayor que 1. En el intervalo x mayor que 1. La función. Crece. Ahí está. O sea, ese es el intervalo para el crecimiento. Y si te piden el decrecimiento. ¿Qué haces? Para el decrecimiento. Para el decrecimiento. Sería simplemente. Primera derivada. Menor que cero. Y sería. 2x menos 2. Menor que cero. Y si resolves esto. Te queda. X menor que 1. O sea. En el intervalo. X menor a 1. La función. Decrece. Así de fácil. ¿Entendido? Sencillo, ¿no? Listo. Espero que se ha entendido este ejemplo rápido. Ahora vamos a ver la tercera aplicación de la derivada. Tercera aplicación de la derivada. Intervalo de concavidad. Ahí está. Esa es la segunda derivada. Intervalo de concavidad. Ok. Esto sí puede ser un poco más complicado. Y necesito más espacio. Así que voy a usar la segunda pizarra. A ver, por acá. Parte 2 de la pizarra. Vamos a ver. Uy, pero. Nos hemos pasado de la hora, chicos. ¿Continuamos o? ¿Cómo hacemos? No me di cuenta. Son más de las 11 ya. Seguimos, chicos. ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo hago lo que ustedes me digan. La verdad, yo todavía puedo continuar. Intervalo. De concavidad. Todavía nos falta una pizarra más. Entonces, vamos con la segunda derivada. Esta es la aplicación de la derivada para la concavidad. Segunda derivada. Ok. Entonces, vamos con esto. Hoy se van a ir a dormir y dirán, he aprendido algo nuevo. Estoy totalmente seguro. Esto nadie lo ve en el colegio, de verdad. Ok. Entonces, vamos a estudiar la segunda derivada para los intervalos de concavidad. ¿Cómo sería? Así. Si la primera, perdón, si la segunda derivada, lo hago así nomás. Si la segunda derivada, p2' de x es mayor que 0. ¿Eso qué implica? Eso implica. A ver, lo voy a poner en texto porque si no se me pasa el tiempo. En el intervalo solución de esta inequación. En el intervalo solución. P de x será cóncava. Cóncava hacia arriba. Ok. Será cóncava hacia arriba. Ahora voy a explicar qué significa eso de cóncava hacia arriba. No se preocupe. Está. Ahora vamos con el intervalo de concavidad. Cuando p2' de x es menor que 0. Ok. Ahora vamos. Texto. En el intervalo solución p de x. será cóncava hacia abajo. Ahí está. Ahora voy a explicar qué es eso. A ver, voy a hacer un gráfico acá para explicar qué es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Qué? ¿Qué es un múnimo? No, no, no. John, no te confundas. Mínimo y máximo. Esa es primera derivada para hallar mínimos y máximos. Segunda, ah, te refieres a eso. Sí, 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 también tienes razón. Claro, cuando evaluas la segunda derivada en un punto crítico y es mayor que 0. Pero esa es la condición, John. Tienes que evaluarla en un punto crítico. O sea, en el punto en el cual la primera derivada sale 0. Si evaluas la segunda derivada en un punto crítico y te da mayor que 0, tienes un mínimo. Y si evaluas la segunda derivada en un punto crítico y te sale menor que 0, es porque tienes un máximo. Eso sí. Pero ahorita estoy explicando ya otra cosa, otra cosa que es la concavidad. Eso ya lo vimos, ya lo de mínimos y máximos. ¿Ok? Entonces vamos a ver la concavidad. A ver. Chicos, con este gráfico me van a entender qué cosa es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Si tengo esta función... Más o menos así. Esta función, chicos. Miren, ah. Vamos a estudiar la concavidad. ¿Qué cosa es la concavidad? Les dije, para entender la concavidad, tienes que hallar la región interna, una curva. ¿Ok? La región interna. A ver, lo voy a volver a dibujar para que se vea mejor. Ahí está, mejor. Listo. Miren, para la parte de arriba, ¿cuál sería la región interna, la curva? Para la parte de acá. Es esto, ¿no? Aquí. O sea, perdón. A ver, mejor defino mejor mis palabras. Desde este punto hasta este punto, ¿para dónde apunta la concavidad? La concavidad es la región interna. O sea, es como que esta curva te esté abrazando. Te esté encerrando. Entonces, al estarte encerrando, la región que encierra, obviamente es esta, ¿no? No va a ser por acá. Por acá no estén encerrando nada. Es como que tengas un brazo y te está dando un abrazo. Entonces, si te está dando un abrazo, ¿tú dónde estás? El que recibe el abrazo está por acá, ¿cierto? Esto se llama la región interna. Esta región interna, chicos, ¿para dónde apunta? Que creo que mejor lo voy a hacer si lo pongo así. ¿Cómo lo puedo poner para que se vea bien? A ver, vamos a ponerle así. Esta región interna apunta hacia arriba, ¿cierto? Entonces, como apunta hacia arriba, se dice que la segunda derivada es positiva. O sea, la región es cóncava hacia arriba. Mientras que acá, desde este punto, hasta este punto, miren para dónde apunta la función. La gráfica, la región interna, la curva en este intervalo, desde acá hasta acá, es lo contrario, ¿no? La región interna está por acá. Es como que te está encerrando esa parte. Te está dando el abrazo para ese lado. ¿Cierto? Por acá está la región interna, para ese intervalo. Entonces, en el intervalo de arriba, a esto se le llama, la función es cóncava hacia arriba. Acá es cóncava hacia arriba. Cóncava. ¿Lo pongo con negro mejor o está bien así? Está bien así, ¿no? Cóncava hacia... Eso significa que la función es cóncava hacia arriba. Y cuando apunta hacia abajo esa región interna, la función es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. O sea, cuando te digo que apunta hacia abajo, me refiero a que crece hacia abajo. Fíjate, mira. Esta región empieza así, chiquitita nomás, ¿no? Y poco a poco se va abriendo. Se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. Y acá se abre más, 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 más y más. ¿Para dónde se va abriendo? Se abre en este sentido, ¿no? Desde acá hacia arriba, en esta flecha, en ese sentido. Por eso se llama cóncava hacia arriba. Se va abriendo hacia arriba la región interna. Y acá empieza con este chiquito. Luego se convierte en esto. Luego en todo esto. ¿Para dónde se va abriendo? Para abajo. Entonces, cóncava hacia abajo. ¿Ok? Eso se llama cóncavidad. Cóncava hacia abajo. Ok. Listo, chicos. Entonces, a este punto, por cierto, por cierto, este punto de acá, el punto intermedio entre el cual está la concavidad hacia abajo y la concavidad hacia arriba. Ese punto por donde la función cambia de concavidad. Miren que cambia de hacia abajo hacia arriba en este punto. X sub cero coma y sub cero. Ese punto de ahí se llama punto de inflexión. ¿Ok? Es un punto a través del cual la gráfica cambia su concavidad. En este caso cambió de arriba hacia abajo. Este es un punto de inflexión. Listo. Ese nombre, apréndanselo, por favor. Ya. Ahora sí. A ver. Y por último, lo voy a poner acá nada más ya porque no quiero cambiar de página para esto. O sea, no quiero cambiar de diapositiva. Acá también voy a poner la cuarta aplicación de la derivada. Que es el punto de inflexión. ¿Ok? Cuarta aplicación de la derivada. Punto de inflexión. ¿Cómo se calcula el punto de inflexión? Primero voy a poner acá teoría. El punto de inflexión. Es el punto donde se da el cambio de concavidad. Listo. Esa es la definición de punto de inflexión. Y se calcula así. Si quieres hallar el punto de inflexión, simplemente igualas la segunda derivada a cero. Segunda derivada de x la igualas a cero. Y ahí es los valores de x. Nada más. ¿Ok? Entonces, eso que quede claro. Ya chicos. Creo que nos vamos a quedar aquí por hoy día. Yo pensé que me iba a dar tiempo de ver la parte de gráficas. Hemos acabado por lo menos toda la teoría interesante. O sea, esta es la teoría que nos va a servir para ver la gráfica. O sea, la próxima semana, espero que se pueda, si no la pospróxima, hacer la parte de gráficas de funciones polinomiales. O sea, yo les voy a enseñar con un par de criterios cómo graficar realmente cualquier función, cualquier función polinomial, sea de grado 5, grado 7, lo que ustedes quieran. Con todo lo que hemos aprendido hoy, eso vamos a usar para graficar cualquier función. Cosa que en tu examen de admisión la vas a romper. O sea, vas a ser tan poderoso que vas a ser capaz de entender gráficas de cualquier función polinomial. Pero para eso necesitamos saber todo lo que hemos aprendido hoy día. Se dan cuenta que es como una cadena, ¿no? Para venir a esta clase, ¿qué tenían que saber? Derivadas, ¿cierto? Para entender la clase de hoy, yo les dije, aprendan derivadas. La clase anterior hicimos derivadas. Yo les dije, para entender derivadas, ¿qué tenían que aprender? Límites. Se dan cuenta cómo es una cadena. La próxima clase vamos a ver gráficas. Y para entender las gráficas, ¿qué necesitas saber? No solamente derivadas, sino también la teoría que hemos aprendido hoy día. El teorema de Bolsano. El teorema de la raíz, de la multiplicidad de una raíz. ¿Qué más? También la aproximación de... ¿Cómo te llamas? De Descartes. La regla de Descartes. También el criterio de la primera y la segunda derivada. Cómo calculas máximos y mínimos. La próxima semana arrancamos con gráficas y vemos unos problemas tipo admisión, ¿les parece? Puede haber problemas tipo admisión. Hoy no nos ha dado tiempo a hacer problemas, pero la teoría creo que ha quedado impecable. ¿Cierto, chicos? Entonces, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy día. Ya es muy tarde, son las 11 y 20. No es bueno que se queden tan tarde, tan poco despiertos. Así que lo dejamos aquí por hoy día. Esta diapositiva la voy a poner en el Classroom. Y nos estaríamos viendo ya la próxima semana. Ojalá se pueda el domingo o el sábado. Sí, chicos, ya les confirmo yo. Entonces, aquí nos quedamos por hoy día, chicos. Cuídense mucho. Y nos vemos en una próxima oportunidad, ¿sí? Cuídense, chicos. Que tengan buenas noches. Espero que les haya gustado la clase. Y que hayan aprendido algo nuevo. Ojalá duerman pensando, hoy aprendí algo nuevo. Sería estupendo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden aprovechar para hacer ahorita. Mientras yo voy cerrando la clase, ¿sí? Gracias a ustedes, chicos. Aquí paramos la grabación. Stop recording.